¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo digo yo, ¿viste? Mirando la foto dije, ¿es un horario nocturno este? No, pero bueno, ella está contenta con sus flores. Y tiene otro vestido igual, o una cosa igual blanca, porque la vi en Instagram. Ah, caramba. Sí, qué cochina, ¿eh? Bueno, muy... ¿Usted estaba contento, no, con la tienda de Nicol ayer? ¿Usted lo vio? No le tocó venir justo a él. Tenía unas... Tenía sus lolas acá y parecían un traste de cómo estaban. Impresionante, divina la chica de Nicol. Bueno, muy bien, el viral. El mexicano le propuso matrimonio en pleno mundial. Qué raro, los mexicanos... Son tan cachudos algunos mexicanos, son tan mersas, ¿viste? Roberto, que allá nos visitaron en la cocina, te lo pido. Tan mersas los mexicanos. Mirá lo que es esto, qué curso el tipo este, dejate jorobar. Saludos a México, que los quiero mucho. Un beso enorme. Le propone matrimonio y después de cinco años de casados, el señor tiene como cinco matrimonios más, porque en México se estila eso, ¿no? El común denominador es que la gente del México, el señor, el macho argentino, perdón, el macho mexicano, tiene como tres, cuatro mujeres al mismo tiempo, ¿eh? Ah, qué horror. Sí, yo vivía ya cinco años, te estoy diciendo que es muy común eso. Qué horror. Se conocen las navidades, los hijos de la otra, es una cosa así, pero está todo bien. Pues sin modo, pues Diosito lo mandó, Diosito lo hizo así. Entonces la Virgen de Guadalupe me dijo otra cosa, pues entonces la hacemos así. Por favor. Es así, vamos con el segundo viral, ¿eh? El gato, que es un animal, ¿eh? No, no se asuste porque acá hay cada uno. El gato más enojón del mundo, ¿eh? De cuatro patas. Ay, mirá qué divino, mirá qué divino. ¿Qué pasó? Ay, el otro brazo tiene una peluza. Mirá el gato, qué bonito. Está como mojado el gato. Mirá. Vamos a observarlo bien el gato, a ver. ¿Se mueve o no se mueve? Ay, es horrible, Roberto, disculpá. Ay, es precioso el gatito. Ay, no me gusta. No me gustan los gatos. A mí este particularmente tampoco me gustaría. Tiene como una mirada fea. Este como entra. Viene malo. El gato más enojón del mundo. Ah, con razón, claro. Es más enojón, perdón. Perdí un detalle. Está como enojado. Pero la verdad es que está como concentrado. ¿Se enojó o no se enojó el gato? No sé, está como... Parece embalsamado este gato. Notizado, Roberto. Lo dejamos así, muy bien. Vamos con el próximo viral, ¿eh? Claro que siga así. Trabajo en equipo para conseguir una palta. A ver qué dice. Ay, mirá. Ay, que a Nicole le gustan los cacahuates. Mirá qué lindo es ese tipo, ¿ves? Vamos a hacerlo con vos acá en Plaza Francia. Aquí hay unos paltos, ¿viste? Le vamos a tirar a vos, después a Nicole. ¿Cómo me vas a rezar? Todo acá, el colo, todo. Y nos vas a usar de trampolín. Vas a usar la chota de trampolín. Bueno, acá tengo... No, acá la vuelta en Gorriti, en Tereba y en Gugabignani, hay un árbol de palta. Sí, sí. Estará saqueado, porque con lo caro que está la palta, imagínate la gente cómo debe estar sacando. Sí, sí. Debe estar saqueando. A la noche van a... La rama le deben quedar al pobre, ¿sabés cómo? Bueno, muy bien. ¿Está la invitada ya o no llegó? Está en camino, Robert. ¿No era que estaba abajo? Abajo de la casa. Yo te escuché. ¿Por qué me mentís? ¿Por qué me mentís? Yo quiero saber, porque está subiendo la invitada. ¿Por qué me mentís? En algún momento va a subir. Dijiste, la invitada está llegando. Está llegando. No, llegó, perdón. Está abajo, dijiste. Eso es lo que escuché, está abajo. Yo sé lo que escuchas. La verdad se escuchó así. ¿Estás contento? ¿Ya te cambió la carita? ¿Estás contento que vamos a ir a... Y hay una luz de esperanza. Ay, qué protocolar, qué poético lo tuyo. Qué lindo, está muy lindo, entonces. Ahora voy a la cocina a saludar a mis invitadas. ¿Cómo estás? Dale. La amiga de Nicole. Nena, tu amiga ya se desubicó con unos pechos así. Dejá de jorobar. ¿Usted la vio, Nicole? Ay, por favor. Por favor. Pero está bien, queríamos. No, no está bien, dejá de jorobar. No te hagas la tonta que vos también te impresionó. Yo no veo nada. Yo cuando la vi llegar dije, bueno, pero ¿qué horario es este, mi hijita? Ella está como acostumbrada, ¿entendés? Sí, viene la amiga de Nicole, toda así, toda concheta como Nicole. Y anda a saludar. ¿La puede pasar o no? Y voy a ir. Ah, Nicole no viene hoy. Quiero avisarles que si alguno se queda acá... Ah, tranca. No, sí viene, en un ratito. Sí, viene, viene, viene. Bueno. Yo el martes llego en un rato después que empieza. Viene, Nicole. ¿Cómo estás, Tololapina? Agárame la botellita. Es que hablemos del martes. Ay, dejá de jorobar con el martes. Te están diciendo, va a ganar la Argentina. Está bien, pero cuesta concentrarse después de que no bajan. Los negros juegan bien, ¿eh? Los nigerianos son fabulosos. Atacan bien, pero la defensa te la debo, ¿no? Vamos a ver el martes, no adelantemos pronósticos. No, por favor. No me agarres con el cable, mi hijito. Guarda con esto. Hay alguien acá que se está cambiando, ¿no? Señor sonidista, se me salió el... ¿Me lo ponen? Se me salió el sonido. Se me salió, se me salió. Fue, venga. ¿Por qué me escapa? Señor sonidista, ¿te ayudo con el cable? ¿Estás tirando algo? Mirá que yo te ayudo, ¿eh? No hay problema. No sé, no, vete. ¿Qué te pasó? ¿Necesitás algo? Él fue de solo, déjalo. Este es el famoso tiracable. El muscata así empieza. Ay, me asustaba. Justamente así se empieza trabajando. Después vamos a conducir, ¿sabes? Yo pensé tirando también. Ah, mirá. Yo tiraba muchas cosas, ¿sí? Ah, no. Nicole también. Y mirá dónde llegaron. Y mirá dónde llegamos, ¿viste? Hay que tirarla bien y la correcta. Ah, sí. ¿Cómo te va, mi querida? Ay, sí. Silvia Galdemoro. Silvia Galdemoro. Lo dice acá, corazón. Mi amor, hola. Amiga Nicole. Tu amiga ayer te di una cosa. No, no sé, no, no, no sé qué pasó. ¿No la viste? No, no vio nada. Busquen una foto de Nicole de ayer porque a esa mujer ya se le escapaban las de carapelas para cualquier lado, mija. Tenía un escote hasta acá. Acá la mirá. Mirá lo que es. ¿A vos te parece? Me parece bárbaro. Es la desnudita, la que está delante. Parece bárbaro. Mirá, mirá, mirá cómo se le mueven. Ay, mirá, ¿ves? Ahí está. Qué asquerosa es, terrible esta mujer. Imagino que todos opinan igual, ¿no? Qué asquerosa. No, para nada. No, para nada. Ay, le trajiste zanahoria. Ay, que... Trajé zanahoria. Esas son babies. Ay, las mini carrossas. Vamos a hacer un... Ay, me encantaron. Carrot Cake Orgánico. Muy fácil. La C de Nicole venís vos. No, pero pará. Orgánico, sostenible. Está buenísimo. Ese les dimos una blanqueadita para que estén con un colorcito más intenso. No sé, no podés hablar. Está con la zanahoria en la boca. Blanqueaste la zanahoria. Mirá que se blanquea cada cosa la gente. Yo blanqueo la zanahoria y vos la estás comiendo. Ay, qué guaranca. Amiga de Nicole, obviamente. Me la iba a rematar. Me la estabas comiendo la zanahoria. ¿Estás contenta con los novios que tiene nuevo? ¿Lo conocés? No, no, no. No, no, no. ¿Viste que dicen que no hay que hablar, no? ¿Qué tengo mal? No, pero que no lo conocés al pibe, yo lo conozco. ¿Lo conocés? Por foto. Ah, bien. No, no lo conozco personalmente, no. ¿Es así siempre de cachonda ella que se engancha con uno y pierde la cabeza, Nicole? Esa es corpiana. Yo soy de corpiana, así que no puedo. No, bueno. Así que... Ya le he dicho, nena, no entregues hasta que no pase un tiempo. Va y entrega todo. Qué bueno, pero se enamora. Que está buenísimo. Está bárbaro. No, hay que enamorarse menos y ser un poco más razonable. Más razonable. Estar un poco más la cabeza, así es. Y bueno, para eso no se puede. Es cochina esta mujer, ¿eh? Es tu amiga. No, qué va a ser cochina. Es lo más. Está buenísimo. Vive la vida. Me parece que está muy bien. Hay que ser así. Muy cochina. ¿Vos me querés sacar? Es verdad que no tiene onda con la pampa, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. No, yo no. Yo no, no. No tengo ni idea. No, no, no. Ah, no vas a ver vos. Con la pampita no se quiere. No, no. Y bueno, pero es como que hay... Siempre a veces hay rivalidades. No me quiero meter en ese tema. Ponés veneno con vosotros. Jamás. Eso me parece que es más lo que se habla. Porque si Nicole se entera, le dice, ay, toma, te vale la tortita, Carolina. Tomá. Pasá la primera por casa y le hace una tarta de popó. Por todos los perros que tiene. Me parece que es un poco más todo lo que se vende. Es lo que yo digo. Que lo que se... Que es la realidad. Es lo que la gente quiere creer y la verdad que entre ellas tampoco es que están tan peleadas. No, no. No sean ni bolas, pero tampoco se están tirando con daga. Tampoco podés ser amiga de toda la gente del medio. No, no, no. Oye, hoy vi que tenemos invitada. Va, tenemos. Ella dice, tenemos. A Elizabeth Checa, la conozco. Sí, en un ratito viene. Elizabeth Checa, una grosa, una persona muy linda. ¿Esta para mí? Esta es para vos, obviamente. Te la traje de regalo de casamiento. Qué mentirosa. Te la traje ya con manteca y con harina. Ni un delantal me han traído, Che, con este saco que tengo que decir. Tienes un delantal, pero va a decir Silvio Altemauros, no sé si te lo vas a poner. Dámelo, que no lo pongo. ¿Tenés un delantal? No, no, no traje. ¡Ah, bueno! Tengo una chaqueta divina, bordada, si te animás a morderla. No, acá hay una, acá hay una, acá hay una. Acá lo encontré de color, acá está. Divina. Él sabe todo, sabe todo. Tenés todo. Acá está, nene, acá está, querido. Tengo una chaqueta que si te la muestro, con una calavera divina, bordada, así te la ponés en este momento. Y dámela. ¿La querés? Sí. ¿Puedo ir ahí? Sí, vaya. Sí. No la dejás, ¿eh? No te la llevas. Sí, Cecil Valdemauros. Me dejás la chaqueta, la chaqueta, me la dejás. Bueno, hoy voy a cocinar, bienvenidos aquí, Cárdenes Métras, cocinamos la zanahoria. Linda, una zanahoria por acá, esta para acá. ¿Usted cuál le gusta, esta? ¿Quiere la zanahoria usted? ¿Así o así? Bueno. ¡Ay, qué linda! ¿Ina? Es para mí, me la dejás a mí, ¿eh? ¿Le gusta? Sí, me encanta. ¿Le gusta? ¿Posta? Me gusta, me fascina. Me regalo. Sí, ahí está, mirá. Mirá. Ahí está, me voy a poner esto. Pero te la tenés que poner todo el programa, ¿eh? Me la pongo ahora, sí, sí. ¿Por qué? Me voy a poner, bueno, está bien, me la pones ahora, ahora me la guardás, ¿eh? No, te la guardo. Es medium como yo y todo. Es divina, te va a quedar divina. Lo único que dice Silva el de Moro, ¿sabes? No me importa, adelantame lo que vamos a tener entonces. Vamos a hacer una Carrot Cake, todos productos orgánicos, estamos haciendo un catering que tiene todos productos orgánicos. Ay, sí, un catering, un Carrot Cake. Catering nunca, teníamos los eventos, cuidamos los productos y cuidamos la tierra y parte de eso lo traemos hoy acá al programa. Es una zanahoria feliz, porque viste que Nicole ve los huevos felices, la gallina feliz. Sí, es una zanahoria feliz para una vida feliz y sentirte más feliz. Bueno, qué lindo, un Carrot Cake. Bueno, ya llegó la señorita invitada. Esto tenémoslo aquí, mi querida filha. Sí, le tengo dos. Me encanta esto, es bárbaro, ¿eh? ¿Está buscando a alguien usted? ¿Con quién viene? ¿La conoce a Nicole usted? Bueno, no se pierde nada. Ahí está. Bueno, ahora sí ha llegado la invitada el día de hoy, ¿eh? Con este día, bueno, ahí se viaja mucho a Ibiza, le encanta. Así que en sus fotos y todo, está siempre como tomándose una foto, va caminando por las playas de Punta del Este y aparece ella así divina, periodista, conductora, modelo, Instagramer, influencer, mona, 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 inteligente. Y bueno, es mi compañera, ¿eh? Compañera en C5N, compañera de tantos lugares, la señora Agustina Casanova. Hola, hola. Ah, bueno, me dijeron que hacía mucho frío, ¿no? Me traje el saco, me saco todo. Qué mona, ¿cómo va? Lady and Red. ¿Cómo va, Viste? ¿De dónde venís? Que siempre estás en algún lugar. Ay, no, bueno, estaba de aquí para allá, de un evento en la zona del centro. Chicos, es un caos el tránsito. Desfilá, por favor, qué lindo. ¿Dónde estabas? ¿En un evento de qué? Sí, de una marca de cremas, ahí está, muy bien. Ah, claro, porque vos sos una gran... No, sos influencer. ¿Te consideras influencer? Sí, sí, un poquito. ¿Te consideras? ¿Cómo que trabajas? Bueno, hay marcas que te llaman, te contratan para promocionar ciertos productos, eventos, cosas. Y en caja, ¿no? Y sí, es así. Y obviamente. Ah, a vos no te pasa eso, ¿no? No, no. Tanto como a vos, pero estamos intentando. Te estoy siguiendo. Qué linda tu casa. Es como tus fotos en Ibiza, ¿viste? Estás de colorado, estás de divinas botas. Sí, todas. Ricky Sarkani, etiqueta negra que siempre me viste, de paso... ¿Todo es etiqueta negra? Luquete, todo etiqueta negra. Todo mío y todo natural, como siempre digo. Y esta no es la etiqueta. Esta, Agustina, por favor. ¿Dónde me siento acá? Acá, a mi izquierda. Espectacular. Que Nicole, ¿viste? No viene hoy o viene más tarde. ¿Qué pasó con Nicole? Está inflando gomas en la Panamericana. ¿Viste que se infla gomas en la Panamericana? Está con la Vera Lozano, entonces me dice... Ay, Ronda. Claro, es complicado. Están quedando más tarde. Es difícil en serio el tránsito. Moverse por la ciudad y ni que hablar de acceso y demás. Me parece que no hay chance de venirse de... Ustedes trabajan allá en Telefe, en zona norte, hasta el centro. No. En auto, es como que venís, lo dejás en un lugar intermedio, porque si no llegas ahí, ¿cómo haces? Ay, me muero. Yo me vuelvo loca. Igual ya tengo el tiempo recontracalculado y sé. Y sí, aparte en la zona de mi casa, para Martínez me viene bien porque estoy en Núñez. Soy bastante organizada en todo. Vivís en Núñez, yo estoy en el toque. ¿Estamos cerquita? Yo estoy en Vicente López. Mirá. Cruzando el puente a unas cuadras. Espectacular. Te voy a ir a tocar el timbre. Sí, te voy a tocar. Ahora estoy a casa. No, escuchamos una cosa. O sea, ¿haciste notició a la mañana o no? Estoy, no, estoy en el notició a las 20. De acá me voy para Martínez, por ejemplo. Sí, hoy hice la excepción y dije, voy a visitar a los chicos. ¿Y a la mañana qué hacés? ¿Tenés alguna actividad? Hago radio. Ah, claro, la guardia. Pero por favor. Me olvidé, nena, ¿qué estás a las 5 de la mañana? Pero ¿cómo te vas a olvidar? Me vuelvo loca. Me había olvidado de eso, sí, me había olvidado de eso. De 7 a 10, re temprano. Ay, Dios mío. Sí, me levanto temprano y guardo, ¿vos sabés que lo disfruto? Me busco. ¿A quién le has levantado a las 5 de la mañana? No, me levanto a las 6. A las 6 me levanto y llego tranqui, estoy al toque. Tomás el desayuno y te venís. No, ni el desayuno. Ah, no, te vas a la radio. No, ni prendo, siempre cuento esta historia, ni prendo la luz de mi casa, ni prendo la luz. O sea, ya dedijo toda armada la ropa, bajo escolaritas así, tal vez la luz del baño, del toalete, que me dé un poquito de, y listo, me cambio, pum, pum, y salgo. Pero mirá vos. Sí. Eso es hacer ordenado y organizado. O mambo, ni idea. No, no, porque me parece muy bien para, claro, para no despertarlo a la utara. También, también, no sé, es costumbre, qué sé yo. Y para agarrar energía también, ¿viste? Y eso, hay que ahorrar, chicos. ¿Sos ahorrativa? ¿Cuidás la plata? Soy bastante ahorrativa. O lo gasto en lo que me gusta y, a ver, entiendo. ¿Vertir lo que tenés gasto? Sí, tal cual. Y entiendo que hay veces que digo, no, no vale la pena y prefiero... No sos tipo esas que se embelezan por comprar de todo. No, ni loca, ni loca. Y aparte, voy a ser sumamente sincera en esto, tengo muchísimas marcas que me acompañan desde hace muchos años, con lo cual, lo que es ropa, zapatos, carteras y demás, la verdad que no gasto tanto. La mujer de Messi tiene, a ver, explícame, porque no entendí mucho el deal que tiene con Sarkani. ¿Ella llevó Sarkani a España? Exacto. Es como una franquicia. Ah, es como una franquicia, Ricky Sarkani. Tal cual. Yo le veía a ella y a sus amigas, digo, pero no entendí bien. Ahí estás con Lautaro Mago. Sí, apá, qué recuerdo. Tarqueta roja, ¿no? Ay, esa foto la vimos en el verano. Hay mucho rojo, sí, sí. Te encanta el colorado, te encanta. Me gusta, vos sabés que sí, el colorado es uno de mis colores preferidos. Sí. Tenía regio. Bueno, ahí estás con Lautaro. Le cuento que una vez, hace unos años, estábamos en Manhattan, en New York. Fuimos a hacer una nota, Agustina, por su canal y a quien también ahora pertenece. Sí. En C5N y yo también por C5N. Y yo la veo con el muchacho, yo no sabía quién era. Es el productor. El productor, el camarógrafo, no sé. Pensé que era uno de tus compañeros de trabajo. Y era el marido que la acompaña. ¿Hace cuántos años que están juntos con Lautaro? Y 12. Ah, bueno. 12 años. Una vida. Toda la vida, al menos la mía, prácticamente. ¿Y casados hace cuánto? Cinco. Ah, claro. Cinco años también, es un montón de tiempo. La verdad que si te lo pones a pensar, es ya un compañero de vida, ¿no? Sí. ¿Tu padre tiene algo que ver con los autos o no? Mi papá en realidad le gusta, es refiarrero, le gustan los autos. Lo que pasa es que es creativo, es publicista. Sí. Trabaja en una agencia de publicidad que tiene la cuenta de una marca automotriz. Es la que nos lleva siempre. Claro, entonces, bueno. Claro, yo le dije, no, me parece que no, porque, viste, que la gente habla estupideces. No, es el dueño de... No, 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 nada que ver. Le digo, cuando la vi a Agustina le voy a preguntar, y ahí dije, ah, bueno. No, pasa que es un histórico de una agencia de publicidad que trabaja con esta marca, con lo cual hay... Ah, entonces la tenés la comunicación desde muy joven. Directa, directa. Sí, desde ya. Es verdad, mi papá, bueno, publicitario, sí, de algún modo me entró por ese lado. ¿Cuántos años son ustedes? Somos tres. ¿Vos sos la más chica o la más joven? Soy la menor, la malcriada, ¿no? El del medio, mi hermano Mariano, el del medio, complicado, ¿no? El del medio. Siempre dicen que los chicos del medio son complicados. Sí, viste, pero no. El mayor porque es el mayor, el chico porque es el chico del medio que queda ahí dando vueltas. Por eso. Y mi hermana la más grande, también, ya con tres niños, mi hermano dos. ¿Y qué hacen? ¿Están en el medio o no? No, mi hermana es psicóloga, mi hermano es abogado. Como que todos seguimos bastante... Yo periodista, el otro abogado. ¿Vos empezaste como modelo o como periodista? ¿Cómo fue la historia? No, yo estudié periodismo. Obvio. La realidad es esa. Es más, empecé en conducción. En conducción. Sí, porque mientras estudié periodismo, fui a un casting de conducción para presentar... Me acuerdo que eran trailers... De películas. Sí, de espectáculo internacional. Un trailer de películas. Con lo cual ahí ya me gustó el tema de las cámaras, me gustó la tele. Y seguí la carrera de comunicación desde ya, bueno, hice TEA. Y un poquito, bueno, la imagen te va llevando a que hagas cosas de modelo. Cada cosa te va llevando a otra. Pero nunca me consideré modelo, ni mucho menos. Tampoco jamás en mi vida desfilé. No, porque yo me acordaba, desfilaste, no. Así que, como imagen de muchas marcas, sí, pero... Exacto, ¿no? ¿Qué condujiste? ¿Qué programa fue el primero que condujiste? Me acuerdo... Red Carpet se llamaba. ¡Ay, qué verdad! ¿Y qué canal no estaba? Magazine. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Un lindo canal y un lindo programa. Estuve un tiempo allí. Después hice, bueno, espectáculos también en E-Entertainment en un momento. ¡Qué herida! Pasé por Taze Sports a hablar de fútbol, nada que ver. Estaba con Diego Díaz, con los chicos ahí. Y después, bueno, con Nico Repeto en Canal 13, un programa que duró poco en aquel momento, pero para mí había sido importante porque era la primera vez que hacía Canal de Aire. Y diste el salto a Telefe después. Y después el salto a Telefe. ¿Al noticiero directo? Sí, directamente. El noticiero es lo mejor. A mí me encanta el noticiero. Y, viste, primero se aprende mucho. Es cómodo, sí. Se aprende cada día. Yo siempre le cuento a los muchachos acá que el noticiero, el formato que te da y la facilidad para moverse. Porque, viste, que vos y yo, y algunos pocos, somos de los noticieros que le hemos dado cierta licencia. Por eso me parece que, en ese sentido, me siento identificada contigo. Una cierta licencia para algo como un aire más fresco, ¿no? Sí. Que estaban muy anquilosados los noticieros. Y un grupo de gente de los noticieros ha hecho como una cosa más relajada. Y ahora, de repente, muchos periodistas que han hecho espectáculos muchos años en programas de chimentos y demás, están incursionando en el noticiero. Tal cual. Es como que está abierto, me parece, el camino del espectro. Y lo celebro. De todos modos, la tele, más allá de... De las noticias o de cualquier tipo de programas, no deja de ser entretenimiento, ¿no? Y me parece que también, desde ese lugar, hay un montón de cuestiones que han cambiado. Pero sí, lo que tienen las noticias, que para mí es fantástico porque se aprende. Pero, además, digo siempre algo, ¿no? Que lo más difícil es hacer noticias en Televista. Y contarlas. Muy difícil. Y contarlas. Claro. Interpretarlas de la noticia más linda a la noticia más triste. Que hay que contarla. Con Agustina viajamos a Holanda también. ¿Te acordás? Coincidimos en Amsterdam con la asunción de Máxima Branche Nassau. Qué aventura. Qué gentilidad. Fue genial. Fue genial. Se ha cobertado en el mismo hotel. Ella salía divina con sus 20 productores y yo con un camarógrafo que tomaba un palito. Aparte, los móviles, me acuerdo, para el Noti de las 20, 5 horas más en Europa. Ah, sí, fue divino. Fue frío a las 2 de la madrugada, tiritando. Había que salir en vivo, pero qué momento lindo. Esas coberturas son impresionantes. Inolvidables. Inolvidables. Cuando uno pone ahí en su hoja de ruta coberturas, es lo más lindo. ¿Y ahora por qué camino estás transitando? Ahora estoy bueno con la radio, con el Noti de las 20 también en la parte de espectáculos, con el programa en C5N los sábados, que también me gusta mucho. ¿Cómo comes asado? Sí. De todo, me doy muchos gustos. Almuerzo contigo. Yo entro los domingos 5 horas. Sí, estás ahí, Robertito le mete. 5 horas, viste que sí. Qué tipo de laburante hay que decirlo. A todos los compañeros, quiero decir que este tipo labura todo el día. Nos cortamos las notas y la veo a Agustina trabajar, ella viene espléndida, regia, divina, se siente. Y esta chica como que recién se acaba de salir de la ducha, viste. Y te sentás ahí con el pibe a hacer los asados. Y lo has llevado también, de verdad. Te digo, en la hora que te tengo enfrente, le has dado como un vuelco interesante al sábado. Me parece como es interesante. Me gusta, me gusta hacerlo. ¿Y en qué momento dormís, querida? Bueno, eh... Laburás de lunes a sábado. Sí, de lunes a sábado. El domingo. El domingo se duerme. El domingo se duerme. Igual. Y el domingo se duerme hasta tarde. ¿Sos salidora? Sí, me gusta. ¿Y a dónde vas los sábados, por ejemplo? Voy a bailar. ¿Al tequila? Por ejemplo, puede ser. Salgo a comer, bares. ¿El sábado se pone buena tequila o no? Sí, el viernes también. Ah, pero llegás, sí. Sí, a veces que también puedo salir. A mí me gusta divertir. Nicolá está pidiendo pistas hace rato. La encontrás ahí en tequila, cerca del baño. Está cochina. Porque parece que es porque me pasan todos los chongos que le gusta. Va, se sienta cerca del baño. No, viste que dicen que hay ciertos sitios en los boliches que son estratégicos. Sí, el corredor, claro. Ah, ese es el baño. No, bueno, ese boliche en particular es chiquito, con lo cual te cruzas a la gente en todo momento y en todo lugar. No es tan difícil, pero bueno, sí, es cierto que hay como puntos estratégicos, ¿no? ¿Qué te gusta de todo lo que haces todo, me va a decir Laura? Me gusta mucho todo. Sí, es verdad, disfruto lo que hago. Amo la radio, por ejemplo, es un espacio fantástico. ¿Estás sola ahora, no? Sí. No, no estoy sola, estoy con Fede Gentile, le mando un beso, que es un gran compañero también. ¿Estás de la segunda? Claro, sí, que, bueno, locutor de la radio, que hacía el regreso a casa y ahora pasó a la mañana conmigo, así que nos divertimos, es un programa también súper fresco. Light, tranquilo, sí. Entiendo que es una primera mañana y que están todos ahí en el auto yendo al cuele con los chicos, sobre todo. Es el momento que los padres comparten con los chicos. Bueno, además que, a ver, escuchando la, yo la escucho cuando me voy a acostar. No es que me levanto de ese horario, quiero decir. Ay, Roberto. Por favor, y sí. No confieses todo, tampoco. Bueno, no confieso esas cosas, no hay que contar todo, es cierto, pero te escucho, digo, es como, claro, ves, escuchás radio a la mañana y es todo mala onda. No, claro. Todo el desastre, el tránsito, que es muy innecesario, obviamente. Y después vas a la One y dices, qué suerte. Sí, sí, es un relax. Yo soy de la Aspen, de la época de Aspen y desde ahora ha virado el público hacia la One y está muy bien hecha. Está bien, está bien lo musical, digo, la música pega y en particular en mi programa lo que intento hacer... Pasan mucho mi amigo Maxi Truzzo, están repitiendo mucho Maxi Truzzo. Sí, bueno. Le mandamos saludos al Maxi Truzzo. Nos acompaña del día uno, Maxi. Por eso mismo, porque es verdad, en el lanzamiento del hipódromo... Sí, siempre estuvo con nosotros. El Truzzo divino vino acá a cantar. Siempre digo, vos le digo, sos accionista de la One, revertido. Algo para mí, algo tiene. Algo para él tiene. No, pero en cualquier momento tiene su programa, mira. Lo que intento hacer, al menos en Morning Time, es transmitir la buena onda. Obvio, una primera mañana requiere tocar información, la toco, hablo de los temas, pero le pongo humor. Hoy, por ejemplo, para mí fue muy difícil no hablar de la selección argentina. Desde ya hice todo el programa desde ese lugar. Hubo una suerte de catarsis necesaria, o sea, tenía muchas ganas de ir a hacer el programa para hablar de lo que me pasó a mí. Bueno, que la radio es mágica. Yo la descubrí hace unos años y me encantó hacerlo. Por eso deberías volver. Estoy ahí. ¿Estás ahí? Estoy ahí. Ah, bueno. Quizás por ahí o por otro. Estoy ahí. ¡Epa! Viste que todo es tan difícil. Lo que estoy diciendo en septiembre. Bueno, pero no, en septiembre no. ¿Arrancamos ahora o no? Somos afortunados de tener trabajo. Siempre digo esto, ¿eh? Hay que ser agradecido también de la gente que te dio trabajo siempre. Sí. Del que estuvo, del que te dio. Viste, nada de... No sé, yo coincido en eso, creo que con vos también. El que te dio trabajo, te dio trabajo. No hay quien en contra de los patrones en su momento. Ni los anteriores, porque yo empecé en una época y vino el otro y el otro. Pero, y los peritas somos los que sobrevivimos, los que estamos ahí. Obvio, les ponemos la cara y... Sí, sí. Pero, aparte, nada, eso, que apuesten a vos, que tenés la oportunidad, hay que valorarlo, hay que agradecerlo eternamente. Que te reciba un gerente de un noticiero, un gerente de noticias, un gerente de una radio, que se siente y que te conteste los mensajes. Viste que antes era muy difícil, más o menos ahora tiene un nombre en el medio y... Pero igual hay gente que no... que sigue maltratando. ¿Vos conseguirás así? Existe eso. El otro día siempre tuve un... Te paso el teléfono de mi asistenta, no, ya. Tuve una charla medio desde ese lugar. Digo, ¿pareciste mal los buenos o los malos? Digo, ¿es más común encontrarse gente mala? Para mí los malos. Sí, ¿por qué? ¿Tienen más suerte los malos? ¿Hay que ser malos? Yo creo que no. Yo creo que a la larga terminan ganando los buenos. No, eso sí, a la larga sí, pero viste que hay puntos estratégicos, lugares estratégicos, no sé si coincidís conmigo, que los maneja gente hace muchos años y no le dan espacio a otros que tienen esa buena energía, ¿no? Entonces es como que te lo pintan, no es difícil, es complicado. No, no es tan difícil, es tan complicado. Es golpear, hola señores, pido laburo porque a nadie se le cae un anillo porque ahí trabajo y está en el otro escucharte. Viste que ahora el filtro con la secretaria ya no existe más. No, no existe más eso, va directo. Claro. Eso es interesante. A mí me parece genial. Yo creo que la clave es la empatía. La empatía aplicada a todo, digo, cuando estás frente a la cámara para llegar al televidente, cuando estás frente al micrófono en la radio para llegar al oyente y cuando estás mano a mano con alguien, digo, ¿cómo conectar con esa persona? Y ahí está el punto. Oíme una cosa, y de las coberturas que has hecho, de los personajes que has entrevistado, ¿cuál es el que digas, wow, haber estado con este tipo, con entrevistar a esta gente? El otro día recordaba, a partir del día del periodista, que me habían preguntado a quién te gustó mucho entrevistar y que para mí, bueno, la entrevista tuvo mucho más valor luego de conocer la noticia que tuvo que ver con la muerte de Robin Williams, el actor. ¿Vos sabés qué? Esa entrevista la recuerdo con mucho cariño. Por eso me agarró desde lo personal, ¿no? Y cuando falleció me dio mucha tristeza. Pero bueno, todas para mí son importantes, todas porque le meto todo de mí y porque aparte es muy difícil, más allá de que uno ya se haya acostumbrado y que ya haya hecho varias de estas entrevistas, es muy difícil no ponerte tan nervioso. No, y además con toda la parafernalia, porque vos llegás ahí, imagínate que al tipo que viste siempre en el cine lo tenés enfrente. Y es así, es como se le decimos, está armado el set como aquí y te dicen 5 minutes y vos como... Y ahí te dicen nada de preguntas personales, nada de esto. No, claro. Bueno, aquí te pregunto. Y al final el tipo, cuando le preguntás algo, te lo responde. Son más papistas los que están alrededor que el propio... Pero siempre, es así, no foto, no foto, no foto, el tipo no tiene problema en sacarse fotos. El tema son los productores, los que están ahí detrás de cámara, todos ustedes. Sí, sí, sí. Los asistentes, los asistentes, los asistentes. El problema es que es one shot, que no hay... Bueno, vamos de nuevo. No, listo, te confundiste, no preguntaste bien, ya está. Ahí se quedó, querida, ahí se quedó. ¿Cómo ves la Argentina? ¿Cómo ves la situación actual? Está difícil. Sí, sí, lo veo en lo cotidiano, lo veo con mis amigos, con mi gente... ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice tus amigos, la gente que te rodea, lo que pasa en la calle? Todo el mundo se achicó, todo el mundo tuvo que ajustar. Por supuesto. En todo, a ver, realmente. Y seguiremos. Sucede, vas al supermercado y decís, pero... ¿Vas al super vos? Sí, claro que vas al supermercado. Ah, mirá. Y sí, lo que... Cocinás... Te voy a poner un ejemplo. El otro día fui a la verdulería. Lo que hace... Lo que en febrero compraba a 300, hoy lo pago 800. Sí. Esa es la diferencia. Es cierto. Eso es lo que aumentó todo. Es cierto. Y hay que ir caminando y encontrar precios y demás. Es cierto, es cierto, tal cual. Muy difícil. Así que sí, lo veo complicado, yo creo que... ¿Los sueldos siguen igual? Los sueldos siguen igual. Claro. Así que... Pero bueno, y mientras tanto, el mundial que nos servía como para despejarnos un poquitito... No creo. Es que no se puede, ya no va eso. No, ¿no? El hecho de evadirse con un partido de fútbol, la realidad es la que estamos viviendo y no se puede. Yo creo que Argentina no... Nada, de algún modo queda fuera del Mundial del Marte. Que para mí no va a suceder, yo creo que va a pasar. La Argentina es como la de Feni, lo que decíamos al inicio con la Tolola. Es como que resurge nuevamente. Nos cuesta, porque a todos nos cuesta. Y al argentino le cuesta muchísimo. Y es mucho. Bueno, eso refleja lo que nos pasa. Pero digo, también a los argentinos sí decimos, pero ¿por qué votos? No, no queremos volver a la realidad. Que Argentina sigue un poco más como para, viste, es como que vivimos ahora un mundo paralelo que tiene que ver con la Copa del Mundo y es como que decimos, ¿sabes? Que no termine, más allá del sentimiento de querer que Argentina avance. Es un país más agradable para vivir, ¿no? También y para proyectar. Eso sería ideal que nos pase a nosotros porque, según lo que sabemos, en unos años, muchos, a mí me duele ver que hay mucha gente que se está yendo del país, nuevamente. Un éxodo. Sí, sí, sí. Se están muchos yendo a probar suerte afuera porque acá... Mira, mucha gente que uno los vio en la época de la malaria en España, que caminaba por aquí cerca en los bares de Palermo, y los camareros eran españoles. Ahora, ha vuelto otra vez y lo mostramos en un informe los otros días, los argentinos están trabajando de lo que pueden afuera. Están volviendo. Bueno, Estados Unidos ya está vedado para entrar porque de las orejas te meten al corralito, como con todos los inmigrantes. Entonces están buscando otras alternativas. Mucha gente se va a Costa Rica, gente que se va a Chile. Australia, escuché el otro día, que se van muchos. Australia, España. Diría, muéstrenme allá. Mirá, en algún momento tuve una oportunidad, digo, con trabajo. No es que me iría a trabajar de moza. No lo haría, la verdad es que no lo haría porque tengo trabajo en mi país. Soy una afortunada desde ese lugar. Pero bueno, la chance de probar, trabajar de lo mío, en otro lado, estuvo planteada, pero no quise. ¿Estados Unidos o Europa? En Estados Unidos, pero no quise porque me cuesta, me cuesta. Los argentinos, viste que son más apegados. ¿Miami o Los Ángeles? ¿O Atlanta? En Miami, pero preferí quedarme. Bueno, es que termina siendo un sitio que decís, muy lindo Miami, pero los otros días lo decía Camila a Dar en una entrevista que le hice, ¿no? ¿Qué pasa? El mosquito le picó al alcalde, no sé qué. Y esa es la noticia, no pasa por ahí. Y acá estamos con otra cosa, acá estamos con este quilombo que no se amó. No, y revertido, a mí me pasa que a mí me tira mi familia, mis amigos, mis costumbres, el asado, el reunirse, los mates. ¿Soy amiguera o no? Soy re amiguera. ¿Sí? Sí. Oíme, ¿y hijos? Bueno, qué interesante. No, bueno, es algo que... Hace ya 12 años que estamos queridos. Es verdad. ¿La utara no te pide el chiquito? Qué presión me meten. Sí, sí, sí. ¿Te ves como madre o no? Porque hay gente que no se ve como madre. No, me re veo. Tengo amigas que se casaron y están con sus maridos hace muchísimos años, la pasan bárbaro, y no sienten la vocación de ser madre. Yo creo que también nos pasó, a ver, lo veo en mis amigas también, que solo uno o dos tuvieron hijos, y es raro. Entonces el otro día lo plantee también en una comida. Hoy se corrió todo un poco más. Antes, a los 30 años, no tenías hijos y era como, claro, hoy las mujeres ya tienen hijos a los 38. Es como que se corrió un poquitito, también porque le hemos dado prioridad a la carrera, o a decir, bueno, hago todo lo que quiero así y después le dedico a mi hijo como le quiero dedicar. Y lo cierto es que no nos ha quedado otra que seguir laburando, porque a los 27, 28 años, hace 20 años, ya tenías un piso, ya mucha gente que trabajaba, se pudo comprar su propiedad y demás, su vivienda. Bueno, ahora es imposible. No, ahora es como que el chico que sale de la facultad y decide trabajar y junta ahorros con los pesos argentinos, no sé qué va a hacer, y va a pedir un préstamo, lo que sea, y cada vez es más largo, ¿no? El camino para devolver el préstamo, qué sé yo. Y encima con el dólar que se va disparando, imagínate lo que es eso, ¿no? ¿Cómo sentiste lo del dólar que se fue al...? Y bueno, eso lo vamos a ver reflejado en un tiempo en los precios. ¿En la verdulería? Y más aún, claro. Y sí, y sí. Yo espero que esto se estabilice en algún momento. Esperemos que sí. ¿Y al mundial? ¿Al mundial? Me encanta. Mirá, en Brasil estuve. En el mundial pasado viajé. Viajé al primer partido y viajé a la final. Sí, hace color y te sé. Sí, sí. No, viajé de hincha nada más, con un grupo de amigos. A mí si no me llegan para trabajar, no voy. No, no, no. Fue fantástico porque iban el día y volvían si querían. Acá Rusia es muy lejos, punto uno. Carísimo. Punto dos, la realidad es que no me dio ganas, no me interesó. Estoy trabajando mucho acá y... Aparte eso te implica un viaje de dos días, ¿no? Sí, por eso. Hacés Buenos Aires, una ciudad de Europa y después te vas... Buenos Aires-Frankfurt, depende de donde te vayas, generalmente es allí. Después te vas a Rusia. No, es muy, muy lejos. Imagínate ahora los argentinos allá o los que se están yendo ahora, que ya tienen pasaje y dicen, si Argentina no pasa y yo me estoy yendo a Rusia, ¿a qué? Todos están así, gracias Nigeria por haber ganado, obvio, pero mi duda es, el martes, ¿ganamos? Yo creo, a ver, ojalá que sí, deseemos que sí. No los vi jugar a los nigerianos, dicen que juegan muy bien. Juegan bien, bueno. Le metieron dos a Islandia, igual Islandia es una selección que más o menos... Pero no ganó. No, empatamos, empatamos, empatamos. Claramente nuestra selección no está inspirada, yo creo que hay algo que está pasando ahí. No sé si desde lo emocional, psicológico o desde una situación de que hay un desconcierto absoluto en cuanto al planteo táctico de San Paoli, pero bueno. Sos futbolera. Soy futbolera. Sí. En realidad no es que soy futbolera, me gusta ver, escucho de los que saben. Sí. Y también explico un poco el sentido común, porque es de manual lo que está ocurriendo, casi. Está deprimido el equipo, es cierto. Sí, sí. Uno que, yo no entiendo, no caso un fútbol, como dicen por así, pero lo ves de lejos y decís, al chico este le pasa algo. Algo le pasa. Es como que la mochila la lleva Messi, ¿por qué no la reparten el peso? Repártanlo entre los once. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué la mochila la lleva Messi? Primero porque es el mejor del mundo, supuestamente, porque es el uno y porque es líder en ese grupo. Entonces sí, se tiene que hacer cargo. Yo creo que sí se tiene que hacer cargo. Sí, es líder, sí. Pero me parece que quieren muchos meses ahí adentro, hay uno solo. Es un chico que está rodeado, cada vez que ves un partido, está él con cuatro monos a los costados. Nadie lo deja tranquilo. No lo dejan ser al pobre Messi. Cuando ve ahí un filtro para meterse, no lo acompañan. Me parece que no llegan. Yo creo que hoy Messi se siente solo. O sea, no puede jugar porque dice, estoy solo, ¿qué hago? Igual en el último partido no apareció ni siquiera. No es que de repente aparece y llega al arco y tira o hace algo. No pasó nada. El protagonista fue caballero. Bueno. Lamentablemente. Bueno, olvidable. Lo que ocurrió para mí, una seguidilla de catástrofes de todos modos, fue el peor partido, la peor performance de la selección en años. Sí. Pudieron haber tenido un mal día, espero que haya sido eso y que el martes veamos otra cosa. ¿Cómo te llevas con el mundo de las redes? Sos una gran influencer. ¿Te gusta? Me gusta. Sí, sí, sí. Pero no posteás, posteás que lo tenés que postear, ¿viste? Sos estratégica, es viva, es pola. Hay que seguirle el caso a esta muchacha. No posteo tanto por día, ¿no? ¿Cada cuánto posteás? No, posteo todos los días, una foto seguro. Una foto seguro. Una foto por día. ¿O no? Historias varias. ¿Estás diciendo algo que me surge y me divierte y me gusta? Bien. Los posteos hay veces que son míos, naturales. Acá está, ¿cuántos tenés? 363 mil. Ay, pero qué barato. Ay, 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 ay. Mirá qué mona que está. ¿Esa foto dónde está? ¿Esa fue de cuándo? ¿Esta mañana? No, esa es de anoche con el dinosaurio que estuve allá en Hawái haciendo entrevistas por Jurassic World, la película, y traje un dinosaurio divino que lo estoy regalando. ¿Viste a Hawái hace cuándo? Sí, hace una semana. Pero qué barbarité. Y bueno, hay de todo un poco, algunas opciones que hago. Sí. Vestida de novia, hice una producción por una revista de novias. Ay, mi vida, corazón. Como que bastante variado. Algunas cosas de mi trabajo, otras cosas, bueno, obviamente con marcas. Ay. Revista Nubilis, claro. Linda foto. Parezco la novia fugitiva. Ah, divina. Ese color cobrizo que tenés en el pelo es maravilloso. De la piel que tenés, ¿eh? Sí, sí, sí. Siga pasando. A ver qué quiere el cosa de la Agustina. Me gusta, me gusta, qué sé yo, esa interacción también con los seguidores, ¿no? Los comentarios me vuelven la boca. Te dejan cada comentario que decís los quiero. Y a otros no. No, no, por suerte tengo comentarios lindos. Sí, no creo que... Me agradezco eso. No generas antipatía. No. Pero es un mundo que seguirá, permanecerá o... Puede virar, puede transformar. Sí, 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 yo creo que va a ir mutando. Hoy es el Instagram, que está fuerte, hoy el Instagram calculo que los años eran otra cosa. Sí, como lo fue en su momento el Facebook, sí, o el Twitter. Por ahora yo creo que está bien, y le están incluyendo como más cosas. A ver, ahora que le incluyeron esto de poder hacer videos de una hora y demás, vivos de una hora, y que queden ahí, los comerciales van a entrar fuerte por ese lado. ¿Se puede hacer videos de una hora? Sí. ¿Y cómo no? Nosotros podríamos ahora estar haciendo el programa en vivo y tenerlo en Instagram. Ah, qué lindo, te voy a hablar con la gente que maneja las redes. Nico Pouso, por favor. Tenerlo en Instagram todo el tiempo, una hora de... ¿Sí? Mucho. Sí. Es demasiado. ¿Pero hay tiempo para ver una hora de algo? No, ni loca. Yo creo que, además, el tiempo está comprobado, está estudiado, de que la gente para en el posteo, nada, es, mira la foto, está cinco segundos y sigue. Sí. A no ser que vea algo demasiado interesante, pum, pum. ¿Ves tele o Netflix? Miro tele, miro tele. Telo también, supongo. No, tele no. Hace rato, muchos años que no. ¿Vas fuiste un tele otro, Lola? No, no, no. O tele en el tele, no sé. Ay, cochina, por favor, déjese esa cosa, mija, que después... Imagínate, no, no te veo. Tele en el tele ya estás muy aburrida. Y sí, tele... ¿No? No, nunca fue. De fondo, sí. De fondo. Un día me dijeron, no, olvidarte. Dale, Lelio, no. No, no. Eso, bajarte en el auto, que te corran la cortinita, no. No, no, claro. Aparte en Mendoza te conocías todo el mundo, ¿no? Sí, la habrás hecho. A ver, sí. Y encima tembló la noche esa que me invitaron y salían todas las locas y los locos y las mujeres con los novios. Salían todos corriendo. Claro. Claro, un telo paquetérrimo en Mendoza, que era el único. Dios. Y todos iban ahí a hacer sus cosas. Los novios con las novias, los novios con los novios, la mujer con el marido y la amiga. Y el merayotralo, todo, todo. Y hubo un terremoto. Tembló horrible. Y claro, entonces salían todos desesperados y se encontraron a los maridos con las mujeres. ¿Qué haces? ¡Ah! No, a mí que me tiemble todo, pero yo me quedo dentro de la habitación. No, es que se movió tanto. Entonces, fue todo un despelote. Hubo muchos divorcios después de ese día. Y resulta que nadie volvió a buscar sus cosas porque, claro, ¿qué le vas a reclamar? Y fue muy gracioso, eso salió. Hicieron una venta, tipo, usada de todo lo que habían encontrado. Y la gente a buscar sus zapatos. ¡Qué papelón! Sí, y una vez, una señora, eso fue un cuento mendocino. Fueron las dos chicas, amigas, a comer algo juntas. Y le dice, ¡ay, mis zapatos! ¡Dale! No, es verdad. Sí, ¿había hecho bien los zapatos? No, ella salía con el marido. ¡No! Fue la que se olvidó los zapatos. Y los pusieron a la venta, y esta amiga fue y los compró. No, no, no. Ah, pero es para hacer una película. ¿Eh? Sí. Un guión cinematográfico. Por los zapatos se dieron cuenta, se odian ahora. Ahora, ¿el teló es solo para infidelidad? No, no, me parece que sí, ¿viste? Ya no sé si existe, lo tiraron y pusieron en un supermercado. Uno puede ir ahí con su pareja a revivir la pasión. Bueno. Para encontrar como un... No, la revivís en tu casa, me parece. Ah, bueno, está bien. Bueno, vos te vas ganando el lugar. Sí, sí. ¿Cómo revivir la pasión? Viajar. Y viajar es una linda manera. Sí, Agustina, yo sé cómo revive la pasión. Ezeiza, flight to Ibiza, flight to Mallorca. Un algo. Sos viajera, ¿eh? Sí, me encanta viajar. En realidad, viajo mucho por mi trabajo, ¿eh? Sí, obvio. Viajo bastante por el trabajo, y bueno, de vez en cuando vacaciones. No mucho, no me tomo tantas vacaciones. ¿Cuántas veces al año te vas a vacaciones? No, me voy una semana en julio y dos semanas en enero. Porque te vas a Ibiza, que te encanta. Sí, sí. Ay, sí, ya se Ibiza ahora. O no se Ibiza, o algo por ahí. No, una vez leí un posteo tuyo que te habías ido al Paraíso, de Paradise. ¿Dónde estabas? ¿En las Maldivas? ¿Dónde era que estabas? En Maldivas fue un viaje que hice, San Marte es otro lugar que me gusta mucho. Sí, 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 sí. ¿El baileando te lo han propuesto o no? Qué bien. ¿A vos te veo en el bailar? No, ya me lo vi tres veces. ¿Por qué no? Porque no, querida. El que dice así, porque no, termina de bailar. No, sí, ya sí. Ya me senté con ellos a conversar durante tres ocasiones y no. No va. Así yo no. ¿No te ves? ¿No te imaginás? No, que voy a ir allá a ventilar, ese tipo de cosas, viste, que siempre sale, no vas a bailar, vas a que te salgan. Para mí serías un personaje perfecto. Bueno, andá vos, vamos juntos. No, pero no llegamos a nada. No, no, porque viste. Vos no metés un paso y yo tampoco, estamos bailarines. Y además, ¿sabés qué? Viste que empiezan ahí a buscarte cosas que no dan, no, viste que es más el escándalo que otra cosa. Es parte de, uno tiene que ir ya con la cabeza sabiendo de qué puede ocurrir. Igual a la gente le encanta el bailando, la gente lo ve, lo critica, pero funciona el formato. ¿Por qué te crees que Marcelo lo siga haciendo después de tantos años? Porque funciona. Si ya no lo haría. Así empiezan en noviembre, durará dos meses y van a estar todos en el bailando. Es cierto, porque se lo espera. Obvio, obvio. ¿Cuándo arranca? No sabemos, ¿Julio? Se pospuso para agosto con la... Aparte es genial porque, no por Marcelo, pero a Susana la nominan para el Martín Fierro y trabajó cuatro meses. Bueno, pero porque igual, no, para mí está perfecto eso, porque hay estrellas indiscutidas. Susana es la diva, Mirta, Rosana, Tinelli, tienen que estar. Porque representan a la televisión, es una fiesta de la tele. Si no están los máximos exponentes... Se lo dije al Turuleski. Sí, a Darío. Le escribí, le dije, che, lindísimo, la entrega de la muerte de infierno. Me pareció glamoroso, me pareció... Estaría muy lindo, me gustó cambiar el lugar también. Ese palacio Ardeco, estupendo, la verdad que sí, me pareció interesante. Estuvo prolijo. Más chiquitito, me gustó así como más... Me gustaba también en el Colón en su momento, pero, viste, no logramos que la gente se siente. En aquella oportunidad igual, porque nos gusta comer, sentarnos en la mesa, brindar, tomar, ¿o no? Sí, sí, pero se mantuvo ahí, la gente se quedó quietita, ¿no? Sí, sí, no, por eso, estuvo prolija, digo, me parece que estuvo más rápido, más dinámico todo. ¿Cuál es tu referente? Que digas, me gusta esta persona, cómo hizo su carrera, no quiero ser igual, porque ya tenés tu propio estilo, pero... En los medios. Bueno, hace poco estuve en San Pedro, que fui a... Mónica y Cés. Sí, bueno, pero ¿por qué voy a decir esto? Primero porque ellos los amo desde siempre, porque crecí mirando también ese noticiero. Son lo más, son lo más. Y vos sabés que me transmite tanta pasión, ella es fantástica. Ella es lo más. Y digo, mirá, mirá cómo se reinventó también, y digo, ¿cómo un día dijo me voy de la tele y tiene su vida ahí? Qué señora, qué mujer con clase, mirá. Claro, claro, eso me parecía una cosa increíble, ¿ves? Y para mí fue como, oh, te comuniqué, César. Y no había divismo, no había nada. ¿Viste? Bueno, eso hace bien. Nada, ni inseguridades, buena gente, te enseñaban, aprendías. Por lo general mis referentes no solo tienen que ver con lo profesional, en cómo se desenvuelvan, sino con lo humano. Con la vida misma. Sí, sí, con la vida misma, con cómo viven, con quiénes están rodeados. ¿Y a quién tenés mañana en el C5? Uy, mañana tengo de todo, pero posta. Es como, bueno, vamos a hablar de fútbol, lamentablemente, del Mundial y de Argentina. Sí, claro, porque te tocó justo en el medio, el post y el pre. Sí, exacto, así que vamos a hablar de eso. Tenemos asado, tenemos cierre musical, tenemos móvil en Rusia, tenemos... Ah, sí, claro. Ay, me va a matar mi productor, ahora que no me salen los nombres de los... Bueno, no importa. Tal vez estábamos ahí con Sol Pérez, bueno, va a haber un poco de todo. A Sol Pérez trabaja acá, la veo todos los días. Claro. Está acá abajo. Claro, con caro, con... Mi compañera no baja la planta abajo. ¿Por qué no? Pasa rápido, pues está la pampa dentro del estudio. Ah, claro. Y se cruzan. No se cruzan mucho, ¿no? Sí, un día hubo una cruzada, yo estaba... No se quieren nada, ¿no? La pica es verdadera, qué lástima, yo creo que igual... No, no creo que es verdadera, creo que es más lo que la gente ha construido que lo que a ellas les pasa. O sea, me parece que no... Víctor Nicole es como agua tan que... Sí, yo las adoro a las dos. Y la otra, y Papita está en su mundo, me parece que... Sí, por eso. Es más verla a ellas desde afuera como el River Boca que otra cosa. Para mí es lo que le pasa a la gente, hay que alimentarla un poquitito, pero me parece que el tiempo pasó, hay que dejar las cosas en el pasado y fue y seguir para adelante, ya está. Hasta donde llega tu límite personal, no hay profesional, para dar noticias. Decís, esta sí la voy a decir, esta no me voy a meter, prefiero que la diga a otro o prefiero obviar el tema. No, uno siempre puede dar noticias, siempre y cuando lo haga desde un lugar coherente. Correcto, con respeto y responsabilidad. Digo, dar la noticia es dar la noticia. Contarla, sí. ¿Ok? Sí. Yo puedo contar cualquier noticia, tiene que ver con mi rol de comunicadora informando en un noticiero. Ahora, si yo tengo un programa de opinión, es otra cosa. Claro. ¿Sí? Yo puedo dar mi opinión respecto a un tema y hay cuestiones que prefiero no tocar. Están los periodistas y los opinólogos. Por eso, por eso. Hay temas de opinión que prefiero no... Obviarlos, ¿para qué? Exacto. La gente que los habla. Me acuerdo cuando apenas se empezó a debatir acerca de la despergenización del aborto, yo en ese momento preferí no dar mi opinión, no volcarla al instante, preferí tomarme mi tiempo para pensar y analizar y estudiar realmente lo que tenía que decir. A mí no me gusta hablar por hablar. Claro. Después con el tiempo pude formar mi opinión, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. No, yo estoy a favor. Estoy a favor de que se legalice, pero porque... Que se despenalice. Pero porque... Sí, que se despenalice porque es una realidad, porque se da de manera clandestina. Entonces, desde ese lugar... El aborto lo van a hacer igual. Claro. Legal o no, lo van a hacer igual. Ahora por lo menos está legalizado. Por eso. Que no es que estamos a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto en sí. Ni la propia mujer que quiere abortar. Es la situación más tremenda que hay, obviamente. Pero sí que pueda tener la libertad de decidir qué hacer y que cuando decida hacerlo, tenga un lugar como corresponde para hacerlo. Muy bien. Time to time. Ya se tiene que irme, querida Agustina. Se va a trabajar a Telefe de acá. ¿Manejás? ¿Te cambiás en el auto como haces todo? Ay, me cambio en el auto. Sí, mi auto es mi casa casi. Sí, es el paso todo. ¿Qué hay en tu auto? ¿De todo? Sí, de todo. ¿Tenés el bagúl de los chiches? Zapatos, ropa, perfumes, todo. Chicles. Desodorante. Debe ser ordenado. No, siempre ordenado. Es más, lavo el auto una vez por semana. Mirá vos, qué prolija, che. Sí. ¿Y a quién saliste tan así como...? A mi personalidad, a mis signos. Ah, en mi casa son un poco así. Virgo. Virgo. Pero en tu casa son bastante ordenados. Bueno, tu padre por el escenario tiene que ser, sí. Mi viejo es bastante venticuloso, ordenado. Ah, mirá vos. Ay, no la quiero ver a esta mujer enojada, te digo. No, es verdad. No, nunca te vi enojada. No, pero si me enojo es porque realmente me hicieron algo malo. Si no, no me enojo. Eres perro, ¿no? O algo... Vivo en mi casa, en la casa de mis padres. Isidro Casanova se llama. Porque está en San Isidro y es a Peseo Casanova. No, no, es re popular Isidro. Escúchame, Isidro Casanova. Mirá vos, por favor. Le damos un aplauso a Agustina. Gracias. Mañana la van a encontrar a las 12.30, ¿no? De 13 a 15 horas por la pantalla de C5N, tarde extra. Sí, y los lunes en Telefe. Sí, no te vas a ver. Agustina, Agustina Casanova. Agustina Casanova, sin la S. Esto tengo que aclararlo, porque Agus, no, es Agustina Casanova. Agustina Casanova. Sí. Bien, escúchame esto. Sigue las ofertas en brucman.com, eh. Vean el Mundial y disfrutá como un campeón. Aprovechá las ofertas que tiene para vos. Hasta el 30% off en Smart TV seleccionados. Más 6 cuotas sin interés con todo pago. 12 cuotas sin interés con las promos del mercado. Tolola. Sí, Robert. Enviamos tu compra a todo el país. Ingresá ya mismo a brucman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Muy bien, y agradecemos a Bruma que nos ha mandado la... ¿Esto es de Bruma también? ¿No? ¿Alo, pagaste vos? No. No, no, no. Vamos a despedir a Agustina que se va. No, no. Qué rezo haces, mena. Encantado de verte. Placer, muchas gracias. Algún día haremos algo juntos, porque siempre tenemos esa cosa pendiente. Tal cual. Piensen acá. No, viste. En otro horario, con la Nicole, estoy acá. Viste, yo soy como la de todo, ¿no? La despedimos. No queremos, Robert. ¿Qué dice ahí? La despedimos, chivo y corte. Chivo y corte. Seguro, ¿no? No, porque después me cambia las cosas, ¿no? Yo lo era chivo. Ah, no, no. No, chivo. Ah, sí. Pausa, ya volvemos, corazón. Miren cómo estoy, ¿eh? Fajadita de lo lindo. Mirá vos. Ay, nena, cómo se va. Divino me quedó. Divino hermoso. Muy bien. Ahora sí voy a hacerle esto, como hace mi compañera. Mi tipagüenta. Sí, muy bien. Te presentamos este Nova Active. Los productos son dermocosméticos seguros y confiables y de alta eficacia, con conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Si querés conseguirlo, llama al 156-826-6778 o búscanos en Instagram. Para los hombres también es buenísimo, porque no tienen olor y te mantienen así impecable. Como yo que tengo 84 y parezco de 23, ¿eh? Dorian Gray. Tolola. Sí, Robert. Tenés un producto Nova Active para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Nova Active que tu piel necesita. Hoy te presentamos Poliactive P8. Una fórmula ultra activa con ocho péptidos anti-edad que actúan sobre todos y cada uno de los factores de envejecimiento de la piel. Me encanta la palabra péptido. Cuando iba al colegio te decían los péptidos. ¿Viste cómo hizo la tolola péptido? Bueno, voy a desfilarte, por favor. Mirá. ¿Verdad? Hoy te cocino a los mexicanos. ¡Qué divino! ¡Por Dios! ¡Oh, my God! Me encanta. ¡Oh, my God! Voy a hacerme uno así. Gabriela y Emi, una amiga, me bordó la chaqueta que ahora se la regaló a Roberto. No, no hace falta una regaló. No, me encanta. Si no, podemos hacer Gabriela y Emi. A ver. Quiero que me haga una igual. ¿Le grabás una igual? ¿Le grabás? ¿Le bordás una igual? Sí, que diga Roberto Funes. Dale. Roberto Funes, dale. Igual, un poquito más solita. Igual, un poquito más solita. Más solita. Yo me encargo de comprarte la chaqueta y ella quiera bordar. Dale, en serio. Así como está. Me encanta. Qué lindo. Vamos a hacer una torta de zanahorias. Vamos a hacer una torta de zanahorias. Y mirá, ¿qué trajo? Las zanahorias baby, que son las que le encantan a Nicole cuando están momentos de... Sí, claro. Ay, que la sacás de la tierra en ese momento. Cuando están momentos de angustia, Nicole cosecha las zanahorias baby. ¿Hay algún cosa de Nicole o no? ¿Hay algún Instagram que ha subido? Porque está, viste, que sube cada cosa. No, esta receta la vamos a hacer. Es una receta muy fácil. Usamos casi todos los productos orgánicos. ¿Tenés huerto y todo vos? No, la verdad, no te voy a mentir. No, 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 no tengo. ¿Y la huerta de Nicole que tiene un palo y dos ramas? Y qué mentirosa. No, pero a veces cuando trabajás mucho está bueno que contrate gente que te la cuiden. Hay una por la zona. Pero esto es pagar, viste. Bueno, pero hay gente que... A Nicole no. A Nicole si ponen una huerta van, se la cuidan, le cosechan, le cocinan. ¿A dónde está haciendo? A el orto de Nicole. A el orto de Nicoleta. Bueno, es la... Ah, subí una frase para tu amiga. A ver qué puso Nicole Newman. Seguramente una cosa en inglés, porque ellas están norteamericanas. Lo diría así, Nicole, para que me voy a posicionar. La zanahoria es el teléfono. Y dicen, bueno, con el tiempo, uno aprende a querer más, pero a menos gente. Yes, baby. Ah, siempre es así, esta chica, dejate con la vida. Bueno, es como... Uno va haciendo procesos de aprendizaje con la vida y a veces, nada, lo tenés que publicar. Muy bien, ahí la tenemos. A ver la foto, para que siguen jorobando con tu amiga. Ay, mirala. Ay, hola, Robert, no voy hoy. Jorobate, trabajá vos, me dice. Querida, hoy estoy de chongo. Bueno, le mandamos un beso a Nicole. I like, loca. Bueno, ¿qué tenés acá? Es enorme. Vamos a hacer este carrot cake, una torta de zanahorias. También, ¿sabés qué? Ay, pensé que era de hierro, casi te lo rompo, de cerámica. No, 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 es de metal. Ah, ok. Está buenísimo. Ya está enmantecado y enharinado. Es muy fácil. ¿Cuántos huevos? Dos huevos. Viste, yo los quería romper, los huevos, nena. Azúcar orgánica. Ah, yo pensé que era la mascaba. Y no, pero podés usar mascabó muy bien también. O esta rubia. Y esto lo vas a batir hasta que espume un poquito. Lo vas a dejar. Mirá cómo está el musicalizador, azúcar amargo. Upa, ¿cómo estás, nena? Está como loco. Bueno. Esperá. A ver. A ver. Es buenísimo, eso. Qué venía, Eugenio. Me encanta. Ay, querida, cómo me pone el azúcar amargo. Y hoy es viernes, nena, y mi cuerpo lo sabe. Tu cuerpo lo sabe y le vamos a poner también aceite. 80 centímetros cúbicos o podés pesarlo 80 gramos. Che, qué cosas ricas que hacen acá, nena. Mirá, ¿eh? Sí. Esencia de vainilla. Ay, sorry, sí. Ay, sí. Todos estos cositos están lindos. Ay, está lleno de aceite. Bueno, me tenía aceite, Robert. Divino los fotitos. ¿Dónde los trajiste? Los fotitos. Los compro. Hago producciones. ¿Dónde hay una linda casa de bazar para comprar cosas así? Lo ideal es conseguir... Esos vasos con finos, ¿no? Esos gruesos, ¿viste? Ah, sí, bueno, tenés que ir a mayorista. Ay, ¿a dónde? Ay, no te puedo apuntar. Decime, es un mayorista. Porque no tiene que pasar el chivo, ¿entendés? Y después nos retan. No, pero pasame el chivo después al aire. Fuera el aire, fuera el aire. Fuera el aire, pasan. Después te digo todo. Ay, bueno. Pásame. Sos recos te va, vos, con el corón. Ay, no. Andes, chiquitas, las tengo que llevar a Santana donde vivo. Ay, sí, avísale vos. Ay, ¿no la llevaste? Te estoy diciendo, ¿vas a la casa de Viole, Indy? Ay, bueno, si no vas a la casa de Vicky, Alu. Así. Así me la fumé ayer en el remix. Así que es tremendo. Estás así, mirá. Me desconcentro. Bueno, estaba así. Sí. Tenés cinco cumpleaños de Indy, ¿sabés? Te pedí, por favor, que la fueras a buscar. No fuiste. Bueno. Yo te pongo la parte buena. Te reocupa. Re. Te reocupa. Dice, bueno, Gordi, soy mamá, ya voy. Bueno, pregúntale a Alu que se ponga el termómetro. ¿Querés ir a comprar una de Viole? Bueno, te dije y no las llevaste. Así era en el remix. Es un demonio. Escuchame, harina orgánica. En este caso es una de una reserva que hay en Mar del Plata, es una reserva Paititi. Y le pongo polvo de hornear. Qué rico. 180 de la niña. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y había uno que venía en una latita? ¿Te acuerdas? Ay, sí, ese usó. El Royal. Sí. Qué lindo. Pónganos, que traiga alguien acá. Una pizquita de sal, mirá. Ahí vengo, ¿eh? Pará. Vos seguís. Yo sigo, listo. Cinco especias de pastelería que tienen canela, anís estrellado, cardamomo. Ahí. Y yo le pongo un extra de canela, porque me encanta cómo queda con la canela. Es impresionante. El musicalizador está... Ya voy, ya voy. Vos seguís, nena. Sigo, sigo, Robert. Sí, seguí. Que estoy en un lugar que no puede estar por mí. La harina con las especias, la sal y todo lo que te mostré, lo meto acá en el batido. Mirá qué fácil la receta que te traje. Lo que vas a hacer, vas a integrar... Si te queda alguna duda de esta receta, entra a mi Instagram. Ay, sí, ¿cuál es? Silva Aldemoros. Ay, qué... Mirá qué fácil. Silva Aldemoros. Mirá cómo, mirá acá. Silva Aldemoros en Instagram, ahí en conseguís la receta. Escuchá. Ay, lo amo. Ay, lo malo, este hombre. Eh, medio kilo de zanahoria. Por ahí te va a parecer mucha zanahoria con esta preparación. Pero como tiene líquidos, a medida que lo vas a poner... Exactamente, mirá, por ejemplo... Qué rico, Silvia. Voy poniendo una... Ah, sí, con la mano, ¿te gusta? Siempre. Sos chanchona, ¿eh? ¿Te gusta vos? Siempre. Rebolear la zanahoria con la mano, qué bien, ¿eh? Por favor. Y ahí empezás a integrar, ¿ves? A la gente le encanta la música de este programa. Gracias, ¿eh? Porque somos vintage. Eso no quiere decir que somos viejos ni nuevos, ¿eh? Escuchame. Somos buenos en la música. ¿Te diste cuenta de este detalle que vos te traje? Transparente. Entonces, el cámara, ¿le facilito o no? Es como la amiga. ¿Por qué no? No podía ser de otra manera. ¿Por qué no? ¿Ves que como que está medio durito, querés probar? No. Vos estás... Vos estás, vos estás, ¿qué es con zanahoria? ¿Qué es con zanahoria? Es un carrot cake. Bueno, viste que vas a algunos lugares que te hacen el carrot cake de zanahoria, la zanahoria ni la viste, el color zanahoria tiene. No, esto es zanahoria. Zanahorias, ahí, ¿está bien? Qué rico. Zanahorias, no, no es... Uy, mamá, qué digo. El cámara me decía sí. Porque es amiga de Nicol, es contagioso, te digo, es contagioso. Ah, perfecto, perdón, perdón. Nueces, vamos a poner las nueces ahí. Vamos a integrar. Sí, sí, sí. Y está casi listo, voy a mover bien, voy a integrar. Moverla bien. Y en un ratito... No puedo seguir. Y en un... no sé cuándo seguir. Seguí, acá estoy. Ay, te extraña. Nada, vos seguí, vos seguí. Bueno, ¿ves? En este momento que aflojó porque la zanahoria es largo líquido, le sigo agregando un poquito más. Y después las voy a poner en este molde que ya lo tengo previo. En cualquier molde que tengas en tu casa. No te hagas así tan fashion como traje yo, pero quería mostrarte. Es divino. Es divino. Este molde, es chico. Pero en los moldes tradicionales de budines queda perfecto. Qué lindo. ¿Qué más? Horno precalentado. La verdad, estás gastando vos a la pobre Nicoleta. No, no, a veces me gastan a mí que yo hablo así, ¿entendés? Pero es que yo hablo así toda Nicol. Bueno, horno precalentado bajo. Esto cocinalo bajo en 40. Es un carrot cake, qué rico. Es un carrot cake. Voy a probar de hacer un... Un carrot cake, mirá qué bueno, un carrot cake, qué rico. Pura zanahoria. No, buenísimo. Zanahoria, nueces, harina orgánica, dos huevos, aceite. Estoy grabándolo para que... Muy bien. Mirá qué lindo. Y acá, ¿qué tenés ahí? Y ahí que tengo el molde. El molde, mirá qué lindo el molde. Ya estamos, ¿eh? Mirá. Es verdad que lo hiciste... Mirá, zanahorias baby. Con zanahorias baby, qué lindo. Zanahorias baby. Del orto de Nicol, mirá qué lindo. Del huerto, bueno, está bien. Limón. Limón le pones también. Es un carrot cake, estupendo. Es un carrot cake. El terminado lo tenemos allá, lo vamos a espolvorear con... Ay, qué linda. Azúcar impalpable y después le voy a rallar a la crema que traje, que es como un marcarpone medio vacío, un poquito de limón. Muy rápido porque yo no sé acá cuándo me rascan, ¿entendés? Mirá, un carrot cake. Y acá está el final. Hay tiempo, corazón. Mirá qué lindo el carrot cake. Qué explicite es. Mirá. Ay, ¿sabes lo que quiero que hagas? Sí. Oigo, me grabo yo. Que hagas esto, tipo la subia así. Tenés que golpear apenas así. Tiki, 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 empieza a caer. Bueno. Es re lindo para la foto. Con las condiciones que me des una nalgada con el... ¿Con el qué? Que me des un sustazo con eso. Poneme la canción, por favor. A ver, a ver. No, pará. Ah, ese es el terminado. No, ese no, corazón. Ese es el terminado. Vamos tarde, me hiciste. Te voy a agarrar, ¿eh? Pará. Qué lindo. A ver, bueno, pará. Pero por qué agarrás la toronja, ¿no? Pará, pará. Tenés que... Así la técnica. Agarrás con una mano y con la otra golpeás. Y empieza a caer y queda divino. A ver. Ay, divino. Ay, no podés no hacerlo. A Robertito. Agarrá la espátula. Agarrá. Agarrá la espátula. Sí. Dame. Hacé de cuenta que soy Mr. Great. Dame un... Le doy así, tipo... A cada golpe yo golpeé, claro. Ah, perfecto. Es como en tanda. Vos me das y yo le doy. Dale. Soy media espástica yo, Eva. Bueno. Otra. Otra. Estás gustando, nena, ¿eh? Ya está, que me duele salir. Ya está. Me encantó esta técnica para espolvorear, boludo. Muy feliz. Ay, boludo. Ay, no te lo puedo. No te lo puedo. No te lo puedo. No te lo puedo, bordo. Viste, te dije que me lo acoteaba. No te lo puedo, boludo. Soy amiga de Nicole. No, no, no. Te lo pido. ¿De dónde sacó Nicole el te lo pido? Ya está, gordón. Siempre hablaste, siempre lo nicolás así con esa voz naja. Hace rato que no me doliaba la mandíbula de tanto... Se te salieron las... No, nena, no se me salió nada. Ya está, ya está, ya está. Ya te lo favorié bastante. Ya está, ya está, divino. Y acá, mirá, para el terminado es una crema... De mascarpone. Yo prefiero sin crema, pero si vos lo querés... No, 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 este no es un mascarpone. Es como el mendicrín. Sí, apropa. Que es medio ácido, con azúcar invalpable y ralladura de limón. Pero lo ponés en el plato, no se falta con lo encima. No, después cortamos y el que quiere lo ponés al lado. Vamos a servir una porción para que veas... Serví, qué rico, bueno. Ahora, mirá, estamos en la final. Esta es la que vas así, poniendo... Un poquito, un poquito, ahí. Roberta, escóltame, retorna con ti, frego conmigo. Es lo más este hombre. Roberta, escóltame. Grábame, nena, grábame, que es mi... Grábame, por favor, yo, es mío. Ahí está. Subíla. Está grabando. Roberta, mario, nunca vivo. No tos a puto ama. Roberta, perdona. Gracias, gracias. Bueno. Hola, Roberta. Me grabaste, menos mal, querida. Qué bueno que te salió el carrot cake, sí. ¿Te gusta? Y esto va, ahora va a ir al horno y lo vamos a cocinar porque acá son muchos detrás de cámara. ¿Cuánto tiempo el horno, esto? 40, 45 minutos. 40, 40. Y horno bajo, eh, please. Please, please, quiero, pío. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Please. Horno bajo, please. Es que creo que venís a este programa y te mimetizás. Un poco con vos, un poco con Nicole. No, 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 no. No, sí. Nicole la tiene incorporada la papa en la boca hace mil años, viste, dejate jarabar. ¿Desde qué nació? Le dije a vos, te vas a amar, mmm, Nicole. Bueno, ese es amor, viste, Karina, le pusieron Nicole. Y bueno, está perfecto. Claro, viste, gordo. Bueno, ya está, listo. Ahora lo emparejás un poquito, si querés, haces unos... Qué bueno. Unos golpecitos, ¿está bien? ¿Se vio? Perfecto. Lo enmantecaste y lo enharinaste. Lo enmantequé y lo enhariné. Cuando tenés moldes, un detalle, ¿puedo? Sí, claro. Cuando tenés moldes así complicados, o sea, que tienen mucho dibujo, derretí manteca y con un pincel le das con paciencia porque es la forma que llegue a todos los lugares y cuando lo desmoldes te queda así, no se despegue. Bueno, voy a probar con Guadalupe a hacer noticias, ¿sí? ¿Me das un pedacito? Dale, te corto. Guadalupe no porque está con diarrea, así que no puede... Sigue complicada del intestino, ¿viste? Muy bien. Un poquito, no, no, uno solo, uno solo. ¿Ahí? Sí. Mirá el detalle, mirá el detalle. Todo pico, divino. Te lo pido. Te lo pido. No, vino ahí. Muy bien, qué rico. Ahora voy a probar. Uy, que hace mi... Uy, salió rico, che, esto, ¿eh? Very good. Ay, mirá con la sanación. ¿Querés probarlo? No, no, no. No, gracias. A mí me gusta así, a pelo. Bueno, muy bien. Ahora empiezo a rodar. No, me gusta. No había caído yo. No había caído. No, nena, está bueno. A ver. Para engadurnamelo. Oh. ¿Está bueno? Qué genial. ¿Vos está? ¿Te gustó? ¿Te gusta? Está bueno. Viste, hay gente que por ahí tiene zanahoria, pero es un clásico de la pastelería. Lo voy a probar para probar los exponentes con Elisa de Checa, que ya está ahí. Ay, la amo, la amo a Elisa. ¿La conozco? Ella no, porque no te conoce. Sí que me conoce. ¿Cómo que no? Elisa, que tenés lo mal. Solamente. No te conoce, no sabe. No, no te conoce. No te hagas la amiga de todas, ¿eh? No, yo no me voy a la amiga de todas. Porque sos la amiga de... No me voy a la amiga de todas. Porque sos amiga de la conductora de este programa, querida, que no vino a trabajar, tu amiga. Que se gana la plata fácil, me está clavándome a mí, como siempre. Trabajo mucho. Dice, vos tenés mucho potencial y es la forma de que vos lo puedas demostrar. ¿Será que hay buena excusa elegante para mí a laburar? ¿Te das cuenta, no? Igual te queremos, Nicoleta. No estaba laburando. ¿Estaba así, Nicoleta? Algo de la... Sí, corta por lo sano. ¿No? Sí, ella está así. Ella está así. Bueno, escuchame una cosa. Pará, venga. Me estoy vistiendo. ¿No te das cuenta? La voy. Bueno. Está muy bien que vayas a la entrevista de la checa con una chaqueta de cocina. Es como que tiene que... Listo, voy así vestido, pajarito. Muy bien. Black Day. Ahora promo Banco Nación en Somier Center. Hasta el domingo compra con el 30% off y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito nativa Visa y nativa Mastercard del Banco Nación. ¡Tolora! Sí, Robert, compra donde y como quieras con envíos gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Mira. Black Day. Ahora promo Banco Nación en Somier Center. Del 21 al 24, compra con 30% off y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito nativa Visa y nativa Mastercard del Banco Nación. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Qué rico, dámelo. Es mío. Pausa, ya volvemos, ¿eh? Viene cuadrado. No, ¿qué pausa? Pausa informativa. Vení para acá. Hazme el control. Concentrátelo, Beto. Como si te chido y pausa, ¿qué dices ahí? No, bueno. No, no. No. ¡Ah! ¡No! Está bueno. No sos la única rubia, te digo. Dejen de ponerme cables en el camino. Quieren, sé, por favor, te lo pido. ¿Cómo es camino? ¡No! No, porque está con diarrea. No te basta con eso. Me vas a ahuyentar a todos los candidatos. Imagínate, salimos con Guadalupe, va, que no, vive con diarrea. Mentira, nunca tengo, nunca tengo problemas. No, porque te canta el auto, no, no. No, ¿cómo vino Guadalupe? Porque dejó manchado el asiento. No, no vino. ¡Ay, pero por Dios! ¿Qué te pasa? Estás tan escatológico. Nena, ¿cómo está? No mostraste el vestido. ¡Qué pecho que tenés hoy, mi hijita! No, no, es lo mismo decir. Bueno, ¿cómo estás, Guadalupe? Bien, vos. Bueno, después te doy. Con cuidado, dale. No, tráiganle un pedazo a Guadalupe. Por favor, si pueden, acá. Amiga de Nicole, filia, le dais un cazamada. Estamos todos con angustia oral después de la derrota, ¿o no? Vamos, ¿no? Con carbohidratos a full para tratar de paliar la tristeza. Está bien. Está tremendo, ¿eh? Está tremendo con angustia oral. Qué asqueroso. Nos falta una y bien la otra. Te das cuenta, ¿viste? Dios nos crea, el viento nos amontona. ¿Quién se murió hoy? No, nadie, por suerte. Pero, bueno, la alegría, la alegría del país. Bueno, igual, pará, ahora hay una luz de esperanza con la victoria de Nigeria sobre Islandia. Estamos como, revivimos. ¿Vos sigamos hablando de la noticia? Revivimos un poquito. Listo, ¿vieron que hay un chico que vaticinó la situación actual? ¿De qué? Mirá, se lo voy a leer. No se va a que mandaron de Rusia, ¿no? No, lo subió. Ay, qué rico, muchas gracias. Pero no podés comer ahora. No, ahora no puedo. Con la boca llena quedás. Tenés un vaticinito que arroba por las dudas. Lo adivinó la situación. Mirá, el 9, ayer a las 9 de la mañana subió a Facebook. Voy a hacer mi pronóstico de... No, no, no. Bueno, eso es lo que dice. Yo estoy leyendo textual. Vos estás bien, nena. Estás como la otra. Hoy perdemos... Esta chica no está bien. No, pero escuchen, escuchen porque esto es muy importante para el país. Escuchen. Aquí se está quemando ahí. Hoy perdemos... Dijo ayer a las 9 de la mañana. Hoy perdemos 3 a 0 con Croacia. A nadie se le había ocurrido el 3 a 0. Lo dijo él. ¿Tienes al pibe? Se llama Santiago Steiger. Pero Nigeria le gana a Islandia. También le pegó. Y en la última fecha le ganamos a los africanos y clasificamos con lo justo. Lo vi en un sueño, dijo. Y lo escribió en Facebook ayer a las 9 de la mañana. Pásame, queremos que quiero saber qué va a pasar con mi vida. A ver si me gana algo o no. Un genio. Un genio. Te lo pido. Yo le hago el happy ending, lo que quiera, pero que me obliga algo. Si clasificamos, este pibe tiene que ser presidente. Así te lo digo. Y vas a estar mejor que el que tenemos. Por favor, impresionante. Obviamente se viralizó 35.000 veces. La gente lo compartió porque impresionante. Le pegó. Las dos cosas. Nomás estoy contenta. Ahí está, mira. Santiago Steiger. Lo bañás, le agarás la barba y más o menos pasa. Perdón. Disculpe. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Bueno, esperemos que tenga razón. Estamos así todos rezándole a San Santiago. Vamos. Bueno, una mala tiene que ver con los hinchas argentinos que agredieron a dos hinchas. Cuatro hinchas argentinos contra dos croatas. Qué idiota siempre. Lo agarran en el piso a uno. Le patearon la cabeza. Sí, lo vi. Un horror. Una vergüenza. Una vergüenza, por suerte, ya fueron, mirá, mirá las imágenes, son tremendas, siempre dando la nota a nosotros. Mirá qué bien que nos quedamos a nivel internacional. Un papelón, papelón internacional. Bueno, gracias a Dios, ya fueron identificados. Ya le sacaron el fan ID, con lo cual no pueden volver. Como al otro que mandaron. Sí, no pueden volver a ningún estadio durante el Mundial. Todavía se está analizando si los deportan o no. Y también le sacaron, le pusieron la restricción para entrar a las canchas de fútbol en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos uno creo que estaba con remera de Platense, así que no va a poder volver a ver a Platense. Ah, le salió bastante tonto. Sí, bastante caro le salió. Y todavía no se sabe si los deportan. Como también el otro señor que se quiso hacer el vivo, Néstor Fernando Penovic, que finalmente pidió perdón. Pidió disculpas llegando a Ezeiza. ¿El bobo que le dijo esa guarangada a la chica? A la chica. Dice que... Ah, no se dio cuenta lo que le decía. No, él dice que se dio asco de sí mismo cuando se vio. Sí, sí. Porque dice que sí... Nos dio mucho asco a todos nosotros verlo. Claro. Hay que avisarle. ¿Cómo se llama este pibe? Eh, Néstor. Néstor, te mandamos un saludo. Néstor, ojalá que veas lo que hiciste y te arrepientas, porque eso es un maleducador. Ya se arrepintió. Pidió perdón, dijo que fue un error tremendo haber hecho eso, que cuando se vio, se dio asco de sí mismo. Dice que no tuvo noción de lo que estaba haciendo en el momento. Pero ahora la chica que no se dio cuenta que le estaban diciendo una barrabasada como la que dice. Bueno, dice que la chica estaba atendiendo en un negocio, que no cree que sea menor de edad. Pero bueno, dice que ella se les acercó porque se quería sacar una foto con ellos porque tenía la camiseta argentina y se le ocurrió hacer ese chiste y bueno, así terminó. Se perdió todo el mundial, se gastó una fortuna en el viaje y se tuvo que volver. Nada justifica la barbaridad que le dijo a una mujer que no maneja el idioma, que no conoce lo que le está diciendo. Y además que lo replica a nivel mundial, porque en Twitter es así, en Instagram también. Y la verdad que hizo una falta de respeto a la mujer primero, al país donde estaba. 47 años y encima con dos hijos, uno de ellos una chica adolescente. O sea, un horror pobrecita tener que ver a su padre haciendo esa barbaridad. La verdad, bueno, por suerte las autoridades... Sí, las autoridades accionaron rápido y ya se tuvo que pegar la vuelta. Hablando de vuelta, paro el lunes. Confirmado, no va a haber medios de transporte, ni aéreos, ni terrestres, nada. Ni subte, ni tren, ni colectivo, ni avión. Paro, una decisión impresionante, te digo. Tampoco bancos, así que ojo, ojo, este fin de semana, si necesitan retirar dinero, háganlo antes del lunes porque no va a haber. Tampoco bancos. Tampoco taxis. Nada, nada, nada. Nada, adivinero a todos. Además hay que decir que nosotros no vamos a estar acá a que decir... El lunes el canal no va a emitir en vivo, van a emitir repeticiones porque se adhiere al paro el grupo que trabaja, el sindicato, ¿no? Ah, Satsight, adhiere. Me están diciendo, Satsight. ¿Sí? Adhiere Satsight. Si quiere Satsight, perfecto. Bueno, pero veanos, igual va a estar en su casa, lo que sea. Vamos a pasar una linda repetición, así que la van a pasar seguramente bien. Vamos a ir con mi polvino con esos pechos así, de Guadalupe con su diarrea. No, me tomó de puta. Y bueno, está bien, es un chiste, que no vino, pobre, estaba como se me descuartizaba. Vamos con el próximo no. Bueno, Johnny Depp, están todos muy preocupados por la salud. ¿Se acuerdan la bomba? No me deja dormir. La bomba que era Johnny Depp, bueno. Ya está, ya fue. No, podría seguir siendo una bomba todavía. ¿Cuántos años tiene? Debe tener 50 y... Pero está como medio baqueteadito. Bueno, por eso. Dice que entró en una depresión profundísima después de separarse. Él tuvo un divorcio muy escandaloso. La mujer, la ex mujer Amber Heard, que es actriz también, tuvieron 15 meses nada más casados. Ella lo denunció por violencia física, violencia psicológica. Parece que tuvo que darle un montón de dinero, o sea que quedó también medio en la ruina. Y cayó en un pozo depresivo. Dice que le costaba ver la luz. Realmente, cada mañana se despertaba y se servía un vaso de vodka. Nos dimos cuenta, mirá cómo terminó. Pobre hombre, se ha hecho pelota. Entonces, la foto está realmente muy desmejorado. Y dice, había rumores de que gastaba 30 mil dólares por mes de alcohol. ¿Y sabes qué contestó? 30 mil dólares por mes de alcohol. ¿Sabes qué dijo? Es humillante que digan eso. Era mucho más. No, pobre hombre. No está en sus cabales. No es como la decadencia de un ídolo como Mickey Ruck en su momento. Está hecho pelota. Bueno, ¿viste? Es que el alcohol en exceso se paga. El exceso se paga. Ahora vamos a hablar de tomar alcohol como corresponde con la checa. Ay, qué bueno eso. Me encanta, me encanta. ¿Qué más, querida? Bueno, otro, un falso mensaje. ¿Viste, Eliana García, que estuvo envuelta en una polémica? Ah, la mujer del chiquito Romero. Sí, por sus dichos cuando quedó Romero afuera del Mundial. Bueno, hay un falso Instagram que está publicando, obviamente, como si fuera ella. Y pusieron una foto de ella sonriendo con una frase, con voz, esto no pasaba. Los medios hicieron eco de esto, obviamente, ahí vemos la foto. A verla. Y ella encima se volvió a enojar porque dicen, no es mío. No es mío ese Instagram. Igual lo habrán pensado, lo pensamos todos. Obvio que lo pensamos. Lo pensamos todos, diciendo, viste, tenía razón la Gercio, viste, finalmente hubieran esperado un poco más. Ni hablar, esto con chiquito no pasaba. El San Paoli, viste, hubiera esperado un poquito más que este muchacho se recuperase y no hubiera puesto ese mamerto que tiene ahí atajando. ¿Qué papelón lo de Caballero? Por Dios, ¿qué quiso hacer? ¿Me pueden explicar qué quiso hacer Caballero? Así se fue. Cuando tiró la pelota y la tiró. No, estaba perdido el muchacho, ya estaba. Bueno. Bueno, porque él era bueno con los pies, no con las manos, como dijo San Paoli. Ay, Dios, Dios. San Paoli me parece que tiene que ir dejándonos el puesto ya y dárselo a otra gente. Una vergüenza. Bueno, otro que debe estar contento es el policía de tránsito que lo detuvo, ¿se acuerdan? Que le trató de Gil, vos ganás 100 pesos, Gil. Bueno. Bueno, el Gil, ¿sabés qué? Se debe estar riendo. Todo se paga en esta vida. Todo se paga. Las buenas y las malas cosas. Gracias a Dios, todo se paga. Bueno, recuerden, no hay bancos el lunes, así que estén atentos si tienen que retirar efectivo o hacer alguna transacción. Vale. Muy bien. Vamos entonces a dónde ahora, al auspicio, ¿no? ¿Querés un bronceado intenso y de apariencia natural sin sol? Las soluciones solplenas contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado, doctor Lola. Sí, y además tiene múltiples beneficios para la piel. Se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llama al 45536921. Solpleno se renovó para vos, disfrútalo. Con esa, ese, disfrútalo, comisatura, disfrútalo. Ay, no, y te pones cachondo. Qué gato barato, ¿eh? Disfrútalo. ¿Perdón? Que lo disfrutes todo. Volvió la hotline. Bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Es nuestras. Llegó el momento de la belleza con tintura 317, la coloración permanente en crema de mayor duración, tintura 317, tonos únicos y exclusivos para cada mujer. 317 tiene un color para cada estilo de mujer. Elegí 317 y liberá tu belleza interior. Mira. Marca tu propio estilo. Tinturas permanentes en crema cubren 100% las canas. 42 colores para verte cada día más linda. Colores perfectos, con más brillo, más intensos. 317, liberá tu belleza interior. Ah, pensé que faltaba la... Estamos en el aire. No, no, pero faltaba la señora Fátima Flores que hacía... Cambiamos, Roberto. Ah. Sí, ahora la vamos a presentar, ¿eh? Lady Sancher, el hermano ha llegado aquí a los estudios de KZO, con este día estupendo de invierno. Es fresco, pero seguro. Lindo, pero intenso. ¡Ay! Hola, Martina, ¿cómo te va? La señora Elizabeth Checa. Hola, querida. Hola. Ah, sí. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, Elizabeth. Qué lindo. Qué lindo. Muy bien, encantado que estés aquí. Me encanta con este programa. ¿Eh? Jamás me presentes como una sommelier porque no soy... Nunca dije eso. Elizabeth Checa. Ah, bueno. No dije, ya sé que con vos no más palabras en otros idiomas ni nada. Te dije Elizabeth Checa. ¿Cómo tengo que presentarte? Elizabeth Checa, la Checa. La Checa, la Checa. Periodista, periodista. Periodista. Qué lindo todo lo que... De la buena vida. De la buena vida. Nada del sabor fe, ni del buen nada. Viste que el lifestyle y la mar en coche. Viste que a veces usamos esos anglicismos que viste poco o nada y ayudan. ¿Qué has traído, mi querida? Bueno, traje tres y ahora empezamos con un problema ya, un problema semántico. ¿Por qué? Porque traje tres, yo le digo champán, como los tangos, ¿no? Champán. O champañas. Champañas. Y se queda medio croto, champañas. ¿En España qué dice la gente champaña? Bueno, claro. En España. Y son champán de champán. Claro. Porque si no son cabas, que son espumante de... Es el nombre con que bautizaron a sus espumantes los españoles. Que están sobre todo en Cataluña, con uvas especiales. Ellos tienen un nombre. Nosotros para ser el extraordinario champán. Champán. Que hacemos, no nos permiten, ¿sabés qué? Esta denominación de origen, champán. Champán. Así que champán no, champán. Viste que dice champán, hay una que dice champán, hay una que dice champán. Sí, porque se comen... Coloquialmente como sería la forma correcta. ¿Eh? Champán. Champán, como los tangos. Champán, claro. El chemoso, el cheno más y lleno hasta el borde del goma de champán. Claro, el champán. Porque hay un lugar que se llama Champán, ¿no? La región de la... Estuve cinco veces. Qué lindo. En la región de Champán, en Reims, en el Pernet. Ah, qué lindo. Maravilloso, en los laberintos subterráneos de Bebclicó, de Don Perignon. De Barondé. No, Barondé de acá. Tacano, pero desde la misma empresa, ¿no? Son los mismos. Sí, sí, sí. Luis Vuitton, Mouetken. Sí, sí, sí. Me invitaron un montón de veces, maravilloso. ¿Vieron ganas de quererte vivir allá? No, yo, mi lugar en el mundo... No, ya sé, pero con todo lo que has recorrido y has vivido y has conocido, seguramente propuestas no te han faltado, pero ¿no te dijeron...? ¿No te gustaría que ahora sea un tiempo de vivir aquí? No. Ni en la India, ni en Argelia, ni en Finlandia, ni en Lima. Lugares donde viví, tuve ganas de quedarme. Siempre volví. Siempre volvió. Volví y fui millones. ¿Tenés tu residencia aquí en Buenos Aires? ¿Sos porteño, porteño, no? Sí, súper. Acá nomás. ¿Qué barrio? ¿Valear moví? Frente a Don Julio. Ah, Palermo Viejo, Pleno Palermo Viejo. Claro, Palermo Sojo, y antes eran dos cuadras del botánico. Sí, que antes era Palermo Viejo, era divino cuando le decían Palermo Viejo. Yo sigo llamándole Palermo Viejo. Sí, también, y a la calle armenia yo le sigo llamando a Cebedo. Claro, porque era a continuación. Es cierto. Entonces, claro, porque ahora recordando cuando decís la cava, las veces, yo viví en Barcelona unos años. Claro. Y te hablaba, traeme una cava. Sí. Yo no entendía a qué se refería el hombre, ¿no? Y traía un espumante. Claro, es el término que encontraron. Tómate un cava. Y yo decía, ¿qué me está diciendo este tipo? Me faltaba la palabra champán. Claro, hace años no tenía idea. Ahora, si es champán. Si vos querés un champán de Francia, no vas a pedir un cava. Ah, ¿no? Claro. Tenés que pedir champán. Champán es únicamente de Francia. Champán. Champagne. Champagne. Bueno. ¿Y por qué le llamamos champán a todo lo que sea espumante aquí en Argentina? Acá, porque nosotros decimos cualquier cosa. Está mal empleado, entonces. Bueno. Entonces, ciertos homilé, dienólogos, levantan el dedito y dicen, no, hay que llamarlo espumante, que es muy feo. A mí no me gusta la palabra espumante. Y peor, espumoso. No. Espumoso es... Como solo, suena verrugoso. Verrugoso. O espantoso, ¿no? Espumoso, espantoso. Arremedio, o lo llaman sparkling. Ah, bueno. Sparkling water. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo propongo, porque los franceses no quieren que lo llamen champán, por eso, la denominación de origen, como no podemos tener ningún vino, Borgogna, aunque bien que tuvo... Porque viene la región de la Borgogna. Claro, es Pinot Noir, tinto. Ah, mirá. Y... Yardón en blanco. Cuando viajás por diferentes lugares, vos le querés poner el nombre, y acá lo querés adaptar, y no es... Es lo mismo, pero con otra denominación. Casi lo mismo. No es lo mismo, porque hay razones culturales, de geografía, así que no es lo mismo. De tierra, de terrobar. De tierra, de terrobar, del suelo. No, me gusta... Terruño. Terruño, el terruño. Claro, con tu terruño, sí. Bueno, entonces yo voy a proponer a, no sé, a la Cámara de Bodegueros, a todo el mundo, ponerle, se me ocurrió, champán. Champán. Con acento en la A y en la E. Eso no es francés. C-A-M-P-A... Champán, claro. Champán. Champán, pero con Y. No, pero si no lo quieren, con la I. Ah, con la... Con la Y, ¿qué nos pueden decir? Vos también las cosas que estás buscando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te gusta? Bueno. Te diré que sí, me gusta, pero me gusta lo de champán, me encanta. Champán. Champán, sí. Ay, sí, el otro con la Y me suena como raro. Así es raro. Champán, le pondrías... Champán. Champán. Yo le sigo diciendo, y en esta guía, que es el... Salió la última. La Biblia, mirá vos, la Biblia de la Checa. Este dibujo me lo hizo mi hijo Ernesto Oldenburg. Sí. Medio sueto, medio peruano. Las otras tapas también son maravillosas. Hola, ¿qué tal? Y me encantó. Acá, ahí tenemos, ¿eh? Sos vos, ¿eh? Soy yo, ¿no? Sos la de Piaf nuestra. Con los rulos colorados. No, pero yo acá ando muñeca brava. Qué linda, mirá vos, ahí. Meta champán. Meta champán. Meta champán. Bueno, ¿sabés lo que te traje? ¿Qué trajiste, mi querida? Bueno, quiero que hagamos una prueba primero. Pero traje un, a ver, ¿por dónde empezamos? Ahí. Te sigo, ¿cómo se empieza? Porque cuando vas a un restaurante, una casa, una fiesta, lo que sea, lo primero que viene es el, viste, que te dan algo para tomar. Sí, un champán. Un champán. O un vino blanco. Un vino blanco. Yo estoy cada vez más blanquera. Después seguís con el, aprendí con vos a tomar vino blanco. Yo soy más del tinto, muy del tinto. Ah, pero hay unos vinos blancos, bárbaro. Pero es que te conozco, que hace mucho tiempo, que hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de estar contigo a la noche en el programa que estoy teniendo. Ah, bueno, a la noche. Yo creo que no te va a pensar. Claro. Y entonces se levanta, pendejo. No, venía. Y ahí aprendí a probar los blancos, que siempre pruebo el tinto, no sé por qué, pero el blanco le empezó a tomar un gusto interesante. Y los rosados también. Y los blends blancos, y ahora hay unos rosados muy sutiles, de color muy leve, etéreos. ¿Dónde tomo un vino rico blanco? ¿Dónde puedo ir? Mirá, hay tantas vinoticas. Recomendamos, un sitio donde... Mirá. Un buen asado con un buen vino, qué rico. ¿Nombro? Sí. Don Julio, que es la frente de mi casa. Sí, ahí. Y sabés que salió como, es uno de los 100 mejores lugares del mundo. Yo estoy muy impresionada porque es como si fuera mi casa, Don Julio. Es maravilloso. Yo he ido a comer, me he invitado a los muchachos muchas veces. Y ahí tienen una cava nueva, que hicieron, de vinos extraordinarios. ¿En ese lugar en la esquina? ¿Dónde está la cava? ¿En qué parte? Abajo, la hicieron el año pasado. Ah, abajo. Sí, porque están construyendo hace un... Sí, el otro día vendió un Norton de 74 a 60 mil pesos, un tipo. O a 90 mil pesos, no recuerdo. No, no, no. ¿Era un gringo el que vino? No, no, era un argentino. ¿Un argentino? Offshore. Un blacker, quizá. Que le encantan a Carlos Pedro esos vinos riquísimos. Que tiene su propio vino, Carlos Pedro. ¿Qué se lo hace? ¿Qué? No sé, vas a un restaurante a Francia que se llama La Poissy, que seguramente lo conocés, y lleva su vino. Como yo a Don Julio. ¿Vos llevas tu vino? Sí, llevas mi vino. Ay, chica, eso es genial. Bueno, ¿sabés en qué se toma el champagne? ¿En esta o en esta? Si me preguntás, me gustan esta. Pero se va a tomar en esta, ¿no? No, a mí me gustan esta. A mí me gustan esta. ¿Sabés que la gran? No, no es moda. Me encanta esta copa, qué linda. Este, no es moda. Es que descubrieron, bueno, primero hubo toda una historia con las copas chatas hechas sobre el busto de María Antoñeta. Pero que se dispersaban los aromas y las burbujas, uno se dispersaba. Estás en los chistes y tomas. Sí, sí. Y que la agarran así. Bueno, todo el mundo agarra mal, ¿eh? Ya sé. Así. Todos los políticos agarran así la copa de... Y algunos así. Toman. Yo la tomo mal la copa. A mí me gustó. No, siempre acá. Bueno, yo estoy acostumbrado, no sé por qué, a tomarla. Y desacostumbrate. No, pero es que no puedo. Lo intento, pero digo... No, voy acá. Voy directamente al cáliz, ¿eh? Al cáliz. Al... Sí. No, este es el cáliz. Al cáliz. Al pie. Al pie. Y voy acá. Bueno, entonces, si vos estás decidido, estas las dejamos. Me gustan estas. A mí me gustan... Esto es maravilloso. Lo que sea sustentable. Gordito. ¿Sabés qué? Me encanta, sí. Acá se perciben, como se cierra así, mejor los aromas del champán. Sí. Y... Cuando hacen así, ¿no? ¿Qué se hacen los...? No, bueno, un ratito. Si es así, un segundo. No, hay gente... ¿Para qué revolear? Pero revolea tanto, ¿viste? No, no, por favor. Agua con gastes. No, por favor, sí. Bueno, vamos a abrir primero. ¿Cuál querés? Traje un charmat. ¿Sabés que hay dos métodos para hacer champán, no? A ver. El charmat, que es la toma de espuma. La toma de espuma. En tanques cerrados. Sí. Y el método tradicional, o champenoise, aunque... Champenoise, sí. Que es la toma de espuma en botella. Bien. Que le ponen levaduras. Y acá hay dos champenoise. Se supone que son mucho mejor... Mejor los del... Quiero que me enseñes a abrir un champán. ¿Y cómo se sirve? Porque la gente cree que lo sabe. Y para que la televisión sirva para algo, que hoy se entere, de mano de Elizabeth Checa, cómo se abre un champán. ¿Cuál es la manera correcta o la manera que vos decís? ¿Pero lo vas a abrir vos o yo? Vos, yo digo... Esos tres, tres. ¿Tengo entendido? ¿Son tres? ¿Cuál querés? Este... Vamos a empezar. ¿Por qué hay? Mirá que tenemos media hora. Me vas a... Ya me vas a empinar. Qué divertido. Yo te tengo TBR para grabar. ¡Ja, ja! Me lo llevo a TBR. Me encantan tus esclavas. Este es un Brut Nature. Es decir, este es método. Jean Penois, segunda fermentación en botella. Un vino endiablado. ¿Sabes quién descubrió el champán, no? No. Un monje llamado Don Perignon. Ah, mirá. Ni más ni más. Era un monje. Qué rico Don Perignon. Bueno, se la pusieron el nombre. Yo tengo casa guardados dos que me regalaron cuando recibí. Y estuviste en el chateau de... No, no estuve en el chateau de Perignon. ¿En la abadía de Otvier? Un paso a mi derecha, ven y... Maravilloso. Un poquito más acá. No, quiero ir. Sí, es un chantilly. Me aburré como una ostra, un chantilly. Un bodrio de gente. Ahí tenemos. A ver, quiero ver cómo abrís. ¿Cómo se hace? Le sacás el... Primero tenés que sacar la cápsula. La cápsula. ¿No? ¿Tú completa? O hasta ahí con el cuello. Ojo, porque yo no soy sommelier, ¿eh? No, no, bueno, ya sé, pero... Solo la checa. Hasta... ¿La sacás completa o hasta el cuello? Lo mejor sacarla... Toda. Bien. Están aprendiendo, ¿eh? Y después... Son tres giros, ¿no? Acá está, acá está. Por favor, este... Este, es este. Ahí. Ahí. ¿Te das cuenta? Tomá la... Tapate los ojos porque se explota. Por eso hay que tener siempre la manita puesta. Conozco más de un tipo que se quedó tuerto. Sí, yo también. Por eso siempre lo hago, es como quien le escapo a todo esto. Sí. ¿Pero la abrís ahí o...? A ver, dame una servilleta. Servilleta. Un minuto. Ya está, ya está. ¡Ah, la pelota! ¡Ah, la, la! ¡Ay, me cayó! ¡Ay, me caigo! Te caes vos, Tolola. Tomá. Bueno. Este es el método tradicional. Brut nature quiere decir que es seco, sin licor de espíritu. Eso de descorchar y que huele al aire el corcho y le cae a alguien, no, no. Eso no. No, no. Eso no. Eso no es una gracia. No seas ordinaria. Viste, la gente te lo hace... A vos te lo digo, que siempre me decís lo mismo. Está bien. ¡Ay, qué rico! Pero es que poquito que me serviste. ¿Eh? Se sirve así. Dame un poco más. Bueno. Ya quedamos, dale. Aquí es un vino de mis parientes. Ahí está, está. Oh, my God. Porque después seguimos, ¿no? Tenemos más. Sí. Me traes un carro. El rosado es maravilloso. ¿Por qué brindamos? Vamos a brindar... ¿Por qué brindamos? Porque vos, dilo tú. Para que todo cambie. Ay, dos veces entonces. Gracias a ti. Te invito a salir esta noche. Metod Champenoise. Los vinos... Oh, qué perfume. Don Perignon lo descubrió de casualidad el champán. Le explotó una botella porque... Mirá. Cuando el vino tuvo una segunda fermentación en primavera. Sí. Allá en Francia. Y explotó en... En Champagne. En Champagne. Sí. Entonces explotó la botella y el monje dijo, vengan hermanos, estoy bebiendo estrellas. Está muy bueno. Tenía una cuerda. No, no, no. Sintió el... El olor. No, el olor y el cosquilleo en el paladar. Las estrellitas. Y así fue. Estas son las estrellitas. La burbuja del champán. Claro. Del champán. El champán que es, es un vino. Sí. Un vino que tiene una doble fermentación. Que le dicen espumante, que a mí no me gusta nada. Ya dijimos que al principio ni espumante, ni espumoso, ni sparkling. Deberían quitarlo la carta, ese nombre, ¿no? Espumante, porque no, no. Y ahora dicen espumoso. Espumoso. Qué rico. ¿Con qué se come esto? ¿Qué aconsejás? Carnes blancas, canes rojas, dulce. A mí me gusta comer el alfajor. Me gusta un alfajor de chocolate con un vino tinto. Y chocolate y vino tinto queda muy bien. Y de noche, viste, ya sé que me vas a retar, pero le pongo un hielo. Estoy acostumbrado, está mal, a ponerle hielo al vino. Pero bueno, me gusta. ¿A cualquier vino? Sí, te acostumbre. No, al blanco no, al tinto. Ah, bueno. Y por qué no haces una cosa, ¿te puedo dar una idea? Sí, claro. Lo refrescas. Lo refresco. Un momento en el freezer o en la heladera. Sí. Y lo tomás a temperatura ambiente. Tengo una cavita chiquita. Bueno, pero las cavitas no sirven demasiado. Tengo una cavita. Pero es que me agarra la angustia nocturna y me pongo a ver Netflix con un alfajor de chocolate y una copa de vino tinto y una copa de vino tinto y todos mis perros al costado. Es el momento más divino que tengo en el día. Este con sus alfajores correspondientes. No, los perros vienen conmigo. No, miran, ahí tengo mis dos salchichas, el rescatado, la pampa. Lo tengo a todos ahí. Me encanta. Este. Sí. Este vino debe estar hecho, debe ser Blanc de Blanc. Oh, a ver, no veo nada. ¿Qué dice acá? ¿Con qué está? Porque... Elaborado con cap de uvas tintas, principalmente Pinot Noir, provenientes de la zona fresca de los valles cordillanos andinos. De Valle... La excelencia de esta cepa de origen francés, se perciben sus frescos y delicados aromas florales y frutales, ¿eh? Finamente amalgamados con notas complejas de levaduras y pan tostado, sus finas burbujas denotan su calidad de elaboración. En boca se presenta como un delicado equilibrio entre la frescura, dulzura y... Mucho mecanismo glorioso, como decía Brascois. Sí. No, pero en realidad está muy rico. Está rico, ¿no? Muy rico, muy agradable, muy bueno. Seco, seco, sí. Estuve, del chico iba a la pileta de ellos. Es seco, porque es fin de tu... Sin añadido de licor de expedición. ¿Sigue siendo de Betty Nieto, de las chicas Nieto? Esto ya no es más la bodega. No, no, no. Cuando éramos chicos en Mendoza, mi madre era amiga de las tres nietos. Que una se casó con Sanetiner, parecemos señora Mendoza. De Adriano Sanetiner. Me acuerdo que éramos chicos y los fines de semana, cuando habían cumpleaños, nos invitaban a la casa de los nietos o a la casa de los Sanetiner. Ahí íbamos a la pileta... Ahí en Vistalba. Íbamos a la finca, a la pileta, íbamos todos los chicos del colegio y ahí íbamos a la casa de las chicas nietos a la pileta, a fin de semana. Y les traían unas cosas divinas. Me acuerdo, años más, 15 años, 14 años. No vas a tomar nada, te lo dije, me decía mi madre. Porque en esa casa han vino, le digo, sí mamá, pero bueno. Nada, tomás la otra, esa no. Bueno, esta está bien, ok. Me acuerdo fantásticamente de esos momentos de la infancia. Era maravillosa esa, cuando era de Adriano. Sí, de Adriano Sanetiner. Lo conozco tanto a ellos y a su familia. Eran muy amigos de mi abuelo. Bueno. ¿Sí? Bien. De los viejos divinos Sanetiner. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, este está hecho con Pinot Noir y tiene un color, pero apenas, apenas, apenas rosadito. Es verdad. Yo te quiero decir que en Champagne las variedades... Se me hace esa copa aquí en esta. Sí. Las variedades con las que se hace el Champagne son Pinot Noir y Chardonnay y Pinot Meunier. Es decir, dos uvas tintas, que es el Pinot Noir y el Pinot Meunier y una blanca. ¿Hasta dónde es? Hasta el Ecuador, me decís siempre, ¿no? ¿En el vino o en el Champagne, en el Ecuador? En el, sí, pero el Ecuador, un poco abajo del Ecuador, es abajo del Ecuador. ¿Por qué? Porque ahí tenés un copón así. Ah, viste que vas a comer y te encajan más. No, no. Yo disfruto cuando me llenan la copa. Bueno, entonces, niño, Robertito. Sí, querida. ¿Con qué uvas elabó el Champagne en Champagne? Te dije. Con la Chardonnay. Una blanca Chardonnay y dos tintas que son Pinot Noir y Pinot Meunier. Y Pinot Meunier. Ah, qué rico esto. Ya aprendí, vamos con el próximo. ¿Qué tenemos? ¿Qué más has traído? Vamos a tirarlo, ¿no? No, no lo tires, por Dios. ¿Y con qué? ¿En qué vamos a tomar? ¿A que nos cambian las copas, muchachos? No, no, queremos tomar, ¿no? Todos quieren tomar. No se hace. Es que yo te voy a hacer un programa de televisión después de acá. Dos. A ver. ¿Se puede hacer fondo blanco o es una guarangada hacer un fondo blanco con el Champagne? Y me parece que no, no es guarangada, pero papelón después, ¿no? Porque tú tienes que seguir vos. ¿Estás muy cimiento? No, ahí me encanta. Está riquísimo. ¿Alguien quiere o no? ¿Alguien quiere probar? Silvia, ¿le querés dar, no? Ay, mamita. Si estuviese Nicole ya se hubiera desnudado, hubiera corrido, porque a ella le pones una burbuja y es como Kim Basinger en cita ciega. Le das un Champagne. ¿Para qué momento es el Champagne, mi querida? Mirá, yo creo que es para cualquier momento. Yo lo he tomado en el desayuno en el Hotel Criillon de París. Ah, en el Hotel Criillon de París, ni más ni menos. Oh, la, la, qué lindo. Con novio árabe. Tenés que escribir tus memorias, pero de tu vida, ¿eh? Sin dar nombres, pero sí. Y en el desayuno nos trajeron, bueno, era un Bollinger, el Champagne, con una, bueno, croissant, café, mermelada. Sí, Champagne. 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 Y una quiche de salmón noruego, no el salmón rosado este. Qué rico, como esa quiche Lorraine que te hacen también por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ahora vamos a probar. Sí. Uno que me encanta, que es el, 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 el rosé de Groussat. Ah, bueno, para qué hablar. Buenísimo. También método, estos dos son métodos champenoise. Champenoise. Es decir, de la toma de espuma en botella. Sí. Sobre levaduras que vienen, yo lo, lo, lo vi eso en, en, en Francia y también lo vi acá, que le dan vuelta, que le dan vuelta un octavo de, de vuelta cada vez. Sí. Hasta que las botellas van quedando. Qué divino. Inclinadas. Y después congelan el pico de la botella y salta el corcho y ahí le ponen el licor de expedición y le, eh, que lo endulza según, según la, la, el, 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 el estilo. El estilo. El estilo. Más seco, menos seco. Extra brut. Sí. Es más dulce que... Vos sabés que yo los tengo en casa porque esta casa que a vos te, yo soy amigo de ellos, soy uno de esos embajadores en los medios. Sí. De esta casa y me envían de regalo siempre. Y cuando me invito a comer a casa, hay una amiga mía, la molusca, que le gusta comer con champán. O sea, no me acepta el vino tinto. Y bueno, entonces nos ha contagiado todo, entonces acá que viene la molusca a casa, comemos desde que viene hasta que se va hasta el postre. Vamos con el champán. A mí me encanta, pero además esa casa que te auspicia a vos. Sí. Me acompaña en realidad, sí, sí. Sos embajador. Sí. Saludos, eh, a Chandon, gracias a ustedes. Y eso que invitamos a todos. Y a Herbevin Scott, que es el etnólogo más extraordinario, que además lo reencontré en Francia, es genial. Y Manuel Lousada, bueno, conozco a toda la gente mucho. El que instaló es champán. Sí. Champán. Champán. Champán, como cotidianeidad en la Argentina, fue chandón. Es verdad. Chandón, champán. Sí. Chandón, champán. Champán, 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 champán. Era bebida celebratoria para un brindis, para casamientos, para... Pero ahora la gente, no te digo, desayuno cada vez menos. Sería divino, sí, cada vez menos, es cierto, cada vez menos. Cada vez menos. Claro, porque cuando ibas a las fiestas o a los casamientos, empezabas con la recepción, el cóctel, después venía el vino blanco, después, quién sabe servir, ¿no? Venía el vino tinto y al último el champán. Ahora, al revés, te encaja en el champán de entrada. Sí. Bueno, en Don Julio hay muchísima gente. Ah, me has dado la... Hoy le voy a llamar al de Don Julio para que me reciba. Te hago. No, este es el más conocido. Sí. Y este es fantástico. Ay, bueno. El rosé, claro. My God. Rosé seco de Pinot Noir. Wow. Creo que es el... Ahora, el rosé... Ah, es divino. El rosé de Chandon. No, 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 no. Mirá, todo el mundo está diciendo... ¿Querés a que lo abramos? Sí, sí. Abrimos, lo abrimos yo. A ver cómo lo abrís. Ojo. Ah, sí. ¿Ya pensé en los ojos todos? No. Robertita, atención. Tranquil. Y en el sabor del champán, lo corredías. ¿Por no llorar? No. Perfecto. Guarda, guarda. Está acomodando. Espectacular, espectacular. Ahora que hago un chivo y seguimos, porque justo me interrumpís con el chivo del gato. Dejadme de joroba. Bueno. Ay, te casás vos, toma. Llegó Lick, el primer snack líquido para perros y gatos, que además de encantarles, ayuda a nutrirlos, mimarlos, un cumplimiento dietario riquísimo y saludable para ellos. Pedilo en veterinarias y pet shops de todo el país. Mimalos con Lick. Mira. Llegó Lick. Lick, el primer snack líquido del país para perros y gatos. Algo nuevo y distinto que les encanta. Lick se encuentra en veterinarias y pet shops de todo el país. Dale Lick y consentilo un poco más. Silvia. Me encantó que todo eso va con el champán. Este es un champán muy largo. Ay, bueno, me corro. Estás corbando. Quédate acá. ¿Te ayudó? No, vos quedate una ahí con nosotros. Vamos a probar el otro, el que abrimos, ¿te parece? Sí. Me encanta el vino noir. Mirá, yo digo que hay vinos blancos. Vinos blancos, vinos tintos y vino noir. El vino noir es... ¿Hasta ahí? Un poco más. ¿Vos querés, no? Ay, obviamente. ¿Van a estar ahí? No, no, yo voy a tomar. No, no, este es para vos. Ay, graba. ¿El mismo no importa? No, no importa. Ah, yo también lo voy a dar el mismo. Por más que me quede un poco, ¿se puede mezclar o no? Todo se puede mezclar. Todo va al mismo lugar, Robert. Ay, qué divino, lo voy a mezclar. Vos, ya te veo con esos... Un carrot cake con una crema así, con... Total, no importa. Yo de acá me voy a hacer 5N, ¿qué me importa? Muy bueno eso. Le pregunto a la chica si combina el carrot cake con champán y... Muy buena. ¿Vos querés? ¿Qué se acerca? ¿Vos querés, no? Qué divina. Combina con la felicidad. Combina con la felicidad del momento, de pasar un buen día. Bueno, a ver, ya estamos, ¿eh? Vamos a brindar, como decía la chica, vamos a reafirmar el brindaje. ¿Qué pasó acá? Por los cambios. Por los cambios, ¿eh? Por los cambios. Por los cambios. Por la Argentina que le mete el golazo de Nigeria, ¿eh? Nos vemos. Divino, ¿eh? Pásela bien por un fin de semana, es viernes. Diviértase, pásela bien. Y si tiene la posibilidad, todo un buen champán, ¿eh? Gracias. ¿Esta champán te la voy a hacer? Si no te importa, su leto, su voto, el voto, Dalio, no entro, lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore cominciai tu. A far l'amore cominciai tu.